¡Va a regalar juguetes! No, pues estoy haciendo un santoclosazo ahí. Señores, hay gasón, títulos. Hártelas. Ok, tengo un segmento que quiero platicarle con ustedes porque se trata de una morra que pidió, no pidió, exigió que lo dijéramos en el programa. A ver. Y trata de lo siguiente. Y esto pasa en hombres y en mujeres, aunque quiero aclarar que la morra fue la que lo mandó. Resulta que esta muchacha, Dizzy, que tiene una amiga que anda enamorada, tiene novio. Ok. Entonces, que ellas tenían como un grupito de puras amigas morras que eran como seis morras. Ok. Que se juntaban en la casa de una a tomar vinos o Estela Rosa o se iban a cenar juntas en bola, en parvada. Entonces, Dizzy, Don Chet, es que quiero que hablen de esto. ¿Por qué las amigas que tienen novio, que andan bien enamoradas, no agarran la onda de que no deben llevar al novio a las reuniones de puras morras? O sea, el morro... No sé cómo decirle a mi amiga, ¡Ey! No lleves al novio. Y yo digo, ¡Pato! ¡Pato! Pero eso también pasa, y a mí me ha pasado con los compas. Sí, con los hombres. Que vas en puro vato, y no falta uno de que, ¡Pero llevas a mi esposa! Y hablo como la Gilbertona, ¿verdad? ¡Pero llevas a mi esposa! Y uno ya no... Yo, pues sí, pues sí, pues ya vamos a carioquear y... ¡Pero llevas a mi esposa! Pero a ver, yo tengo ahí varias cosas que comentar. Sí, llévala. A ver, esos grupos de amistades no tienen 16. Si ya son parejas casadas, ¿qué tiene de malo salir con tu pareja? No, no, no. Estamos hablando de pura chavalada. No, no, no. Usted no es chavalada. No, pues... Usted no es chavalada, para empezar. Pues está bien. O sea, el chino no es chavalada. Sí, soy chavalada. Si lleven a su mujer. Cuando nos juntamos, damos la chavalada. Lleven a su mujer. No estoy de acuerdo, yo es ahí, pero qué bueno que tocas ese punto. Si vamos puros vatos, hay dos cosas que me preocupan y no sé cuál me preocupa más. Una, que el vato no sea capaz de decirle a la morra, es puros vatos. Y que la morra no sea capaz de decir, es puros vatos, ¿a qué voy? Yo le voy a poner mi perspectiva. Give it to me, baby. Si yo salgo con mis amigos, igual vamos puros vatos. Bueno, pero qué. ¿En tu caso no? Trampa. Estás haciendo trampa. Ahí son vates. Sí, pero a ver, vamos puros vatos. Si mis amigos, si un amigo en específico me dice, vamos a juntarnos porque te quiero platicar algo, yo no voy a llevar a mi piraña. No. Pero si es un grupo de amigos, yo lo voy a llevar. Sí. Porque generalmente, generalmente, también le voy a decir algo a la amiga que le escribió. Generalmente, las amigas que no quieren que las otras amigas lleven a su marido es porque ellas están solas. Solos. No, dice ella que ellas también tienen. Solas. Dicen que de las seis. Que de las seis. Que de las seis. Que de las seis. Porque yo le pregunté eso, le dije, oye, pero ustedes tienen novio. Y me dijo, de las otras cinco que tenemos, tres tenemos novio, una no, y una está divorciada. A veces está bien, siempre no. No, yo creo que yo, yo vale. Tú, yo, si supongamos que yo soy novio de Giselle. Ay, chiquito. ¿Qué hijitis? Por fin se hizo. No. Por fin agarra algo decente. I'm not going to be your boy toy. ¿Y? Boy toy. Ay, yo, boy toy. No soy tu boy toy, ni de ti, ni de nadie. Ay, a ver, anda, ¿no? Boy toy. Boy toy. Por empezar, boy. ¿De dónde soy tu boy toy? Ni de ti ni ninguna. Usted sería mi chiquito. A mí no me van a usar como su boy toy. Ah. Ok, ahí te va. Supongamos que yo sea mi novio y tú vas con puras amigas. Yo como novio, yo solo me desafano. No. Usted va a ir conmigo a todos lados. Ay. No, no, no. Es que no voy a ponerse tu ejemplo porque ya te conozco, vale. Supongamos que yo le aferrá y sea mi novio. Ay, ¿qué dijiste? De seguro fue por brujería. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es. Me embrujó como lo comentó. Pero eso lo vamos a escuchar en otro episodio. Ahí te va. Ajá. Si Jess Ferrar me dice... Ay, mi amor, es que yo soy... No, 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 no. ¿Eh? ¿No? ¿Qué qué? Ay, es que yo quiero es conmigo a ti, pues yo soy... No te entendí, pero siga. O sea, me explico. Si la Ferrari me dice voy a ir con mis amigas, vamos a ir a la... Dime un restaurante y van las morras ahorita. Yo voy a la Pulviz. A la Pulviz. Voy a ir a la Pulviz. Yo solo me desafano Yo no soy un vato Que vato Me da coraje ¿Para qué quieres andar? Tú de huelipedos Tú solo te desafanas Yo solo me desafano Corre al Applebee's, baby Porque está bien salada la comida ¿Me explico? ¿Le está dando más review al Applebee's? No, no está dando más review La sopa de enchilada Salty Está buena Está buena, pero me acabas con un vino harta C Está ensaladísima la wey Con tu cocota Trae más coca Bueno, pero esa es otra historia Pero eso es, eso será en otro episodio Ok, yo solo me desafano Si ¿Por qué la morra esta? Porque la pregunta es ¿Cómo le digo a mi amiga que no lleve a su novio? Si es por tóxico De que no se quieren separar así Para nada está mal Pero también si las otras toda la vida se quieren juntar solo entre amigas Ella tiene pareja Que no vaya ¿Por eso? Que no vaya Mejor que diga No, ¿sabes qué? Ahorita ando bien Bien, ando bien Ahorita bien Ocupada Como se dice, empelotada Pues, ¿verdad? Ando bien, ahorita bien Bien, empelotadísima De callate No dije nada Ando bien empelotada ahorita Ahorita ando bien culeca Y la mera neta Voy a andar aquí con este vato Vamos a suponer que va a ser mi Rubén ¿Ya? Ay, voy a andar con Rubén Rubén Es que no puedo porque voy a andar con Rubén Y las amigas le van a decir Ay, no seas así Acabo con Rubén Siempre andas ¿Eda? Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo se le dice a la amiga? Ferrari I'm straight out ¿Qué le dices? Pura vieja Sí, tengo ese problema con mi hermana ¿Por qué? Porque ella siempre quiere llevar al novio ¡No! ¡O el novio se quiere pegar! ¡No! ¡Vato que se quiere pegar! A una reunión de Puedes Morras Una chicotota más Lo que pasa es que la Ferrari no quiere Si usted es así Déjeme de seguir Yo no existo Ferrari no quiere Ferrari no quiere que su hermana lleve al novio Porque ella está sola ¡Sola! ¡Órale! Vámonos, vamos Con Omar y Argelia Aquí no lo quiero ¡Órale! Vaya, espéame ¡Órale! Está mandando a los vatos Que a ver Si tú eres un vato Que si tu morra va a ir con puras rucas Y él a huevo quiere ir ¡Órale! ¡Vete! ¡Vete a escuchar a Omar y Argelia! ¡Órale! ¡Éscuchela! Yo lo que hago Le digo a mi siso Escuchela, Raúl Brindis ¡Éscuchela! Yo le digo a mi siso Straight Out Ey, quiero hablar contigo Pero tú y yo Y otras amigas Vamos a ir juntas ¡Ay, de qué van a hablar! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No seas tóxica! ¡No seas tóxica! ¡Pura gordita borracha! ¡De qué van a hablar! ¡Ey! ¡De mí! ¡De mí! ¡De mis amigas no vas a hablar! ¡Eh! Ferrari, no le hagas caso Estás tóxica ¡No está hablando de tus amigas! ¡Yo castigo! ¡Adelante! Y al vato A veces lo tengo que decir Enfrente de él Para que él escuche Y agarre la onda Que me voy a llevar a mi hermana Vamos a salir puras viejas Aquí quédate Cuidando a los niños Sí, sí Tienen que ser el vato allá ¡No seas tóxica! ¡Ay, yo por eso tengo puros amigos gays! Está bien Nomás no vayas con tus amigas Yo no tengo amigas Bueno, está bien pues Por eso mis amigos gays No lo hacen de pex Pero mira Pero Nessie Pero me gustaría tú Que te quitara la playera ¡Ah, sí! Yo también ¡No! 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 En el sentido de No, pues me oí mal edad Este No, no te la quites Hasta que propuso algo bueno ¿Y con qué propósito No, en el sentido de que Te quitara la playera En el sentido de No pienses No opines Solo porque no tienes amigas Quisiera que tú Neutralmente Dijeras Si está bien o no está bien O sea, si estuvieran en ese En esos zapatos Si está bien Supongamos que tú Tuvieras muchas amigas Ok Y que una de ellas Anduviera en Culeca Con el novio Y tú dijeras Vamos a ir por las morras Al Applebeex Ajá Y que ya huevo Quisiera llevar al vato A des Desentonas allí Ah, la neta Yo opino Si son ya morras Yo nunca he pasado por eso Como le digo Yo nunca he tenido Un grupo de amigas La verdad Pero si tuviera Un grupo de amigas Pues Sería Honesta al principio O sea, dile como Como es Somos puras viejas No queremos vatos Y ya Y si la morra No se ofende O no quiere Pues bye Ok Así de fácil Vamos a ver Que opina el público Al regresar Me iban a perder De la pregunta De principales ¿Cuál sería? Ella me dijo ¿Cómo decirle? Ella me dijo así Entonces yo quisiera Que platicara Don Cheto De Aquí lo tengo guardado ¿Cómo le digo a mi amiga? Que no quiero que su novio Salga con nosotras Sin que sea animal O sea, sí Straight up Yo también Es que Mire, le digo Lo honestamente No va a haber Ninguna manera Política En la que la persona No la vaya a tomar mal Porque si la morra Está empelotada Va a decir Ah, no, pues entonces no voy Y hasta les va a dejar de hablar Exacto Esa es la Giselle Que me gusta ¿Cuál? La que se quita la camisa La que se quita la camisa A ver, vamos No, pero Esa es así O sea, como que No hay Me encantó tu opinión No hay una forma Políticamente correcta De decirle No lleves Al pegadilla A ese chicle Que traes allí Y esto aplica Para los hombres También cuando se juntan Entre vatos Y dicen que no morras O sea, no hay manera De decirlo correctamente Si ya la Vamos a juntarnos Sin viejas Sí, sin viejas Exacto Y no falta el que Luego, luego Así caras El que El mandil Exacto Ay, al cabo Ella no Ella es bien chida Para cotorrear Es un vaso Ella se acopla Ella es chida Para cotorrear Ella se acopla Ella puede hablar De lo que sea Y ella se acopla Es hasta más grosera Que yo Así No Vamos a ver Que si la raza Regresamos Señores Concheto al aire No, pues sí Estamos causando polémica Chavalada Resulta que esta muchacha Gente Me está diciendo Que Como le dice a su amiga Que tiene novio Y que ahorita anda Anda engranada Ahí con el novio Engranada Que no Que va a haber reuniones De puras amigas Y que no lleve al novio Porque esta huevo Lo quiere llevar a todos lados El vato no agarre la onda Estamos de acuerdo Que todos estamos de acuerdo Ahí, vea Aunque estoy leyendo Comentarios de hombres Como que Son celosones Es que también De lo que hablan Y eso Ay, que tiene Que hablen ellas Ay, pero los A ver, los hombres No venden piñas, eh No También ustedes se ponen A hablar ahí de viejas Ah, no, pero yo Fíjate Yo de hecho estoy defendiendo La ¿Cómo se llama? Yo estoy defendiendo La La libertad Que ellas hablen De lo que les dé Esa bomba No, sí, por eso Pero digo Le respondo al amigo Que también los hombres No venden piñas Nomás están hablando Pura vieja Uno sabe que uno habla Bueno, en realidad Los hombres hablan Pudas tonteras Sí Carros Fútbol Mujeres Y pedas Y depende De lo que nos guste Si nos gusta Ir a la pesca De pescado Si nos gusta Ir a la racer De carros Si nos gusta Arreglar camionetas De camionetas Si nos gusta Me explico eso Correcto Ahí les va Dice Don Chet ¿Cómo está? La reunión de mujeres Dice Leonardo Son de mujeres Se acabó Y las reuniones de hombres Son de hombres Una vez me llevaron Una reunión de puras mujeres Y yo no sabía Cuando llegué Y vi que no había vato Le dije a mi esposa Ahí te dejo A qué hora Regreso por ti Y ella me dijo No, quédate por favor Le dije No, no, no Es que puras mujeres Y no hay ni un hombre Yo mejor De buen plan Me voy y regreso Por ti Bien Bravo Bien 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 Ahora Ahí te va Los baby showers Sí Y ahorita ya son Mixtos Sí pues Pero yo voy a hablar De De sus épocas De mí No, cuál época Porque todavía Yo una vez llevé a Carmelo Un baby shower Y quédate a comer Y dije No, ya me voy Y aquí te dejo Al rato vengo Porque es baby shower Pero se quedó tragado ¿No? Sí, se quedó Que te está esperando Que te lo lleves Entonces yo me bajé A saludar A la que estaba En Barandalis Que era una amiga De San Juana Sí Y que voy viendo A uno de los esposos De la señora Ahí jugando 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 A poner el papel Y que saqué Güeyes Y risa Y risa Disfrutándolo Yo dije Dame mi plato Porque me voy ¿Cómo dijo? Dame mi plato Porque me voy No puedo estar viendo Yo a este sujeto Aquí Él jugando Ahí a mi Se hubiera puesto a jugar Ahí a medirle la panza Pero eso ya es normal ¿Por qué? Porque no Ya Stop it Stop it Un vato No te dijeron baby shower Ay, ¿por qué no? O sea, si es Papá del morro No, no, no No, creo que sí es mixto Y hay de todo A la bola Puede aplicar Debe haber dos baby showers Uno familiar Y uno papón morras Que ellas Dice Eddie Cabrales Don Cheto Hay girls nights out Y boys nights out Si uno le dice a la pareja Que solo va a salir con amigos Solo son amigos Si uno le dice a la pareja Que solo son amigas Solo son amigas Ya si ella no quiere ir Porque quiere quedarse Con su pareja O al revés Es su Es su Decisión Dice Don Cheto Ahí le va La morra le tiene que decir Nada más que es Puras amigas Y hablarle al chile Así dice aquí Hablarle al chile Somos puras amigas Chica, eh Y ella sola va a decir Ah, es que quiero ir con Rubén Y tú dices Pues vamos a ir puras amigas Que va a desentonar allí Rubén Ajá A mí me sigue No sé qué me molesta más Que la morra no agarre la onda O que el vato no agarre la onda La morra La morra Es la irresponsabilidad De la persona Del amigo pues Mira Este está bien bueno Este comentario Dice Don Cheto Es una mujer Ah, ya lo perdí Menso No No, no, no Pero ahí le va Pero dice Don Cheto El otro día Nosotros tenemos un chat De puras amigas Y el otro día Una de ellas comentó en el chat Oiga, ya no hay que mandarnos cosas feas Porque mi esposo vio el teléfono Nos enojó Entonces yo hice otro grupo Con todas las amigas Menos ella Porque ya no le confiamos Bien Así debe ser Sí No Yo no me agotaría Si mi esposa está en un chat De puras morras Y se mandan ahí el pack El que se mandan ellas siempre Hay como cinco vatos Sin camisa Y uno dice Lunes, martes ¿Tú cuál quieres? Ay, yo enyer Yo toda la semana Ay, 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 diciembre Y luego para la época De los reyes magos Te dicen ¿Cuál vas a querer? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Ay, yo Melchor No, yo Melchor Gaspar y yo Baltasar Ya nomás Ay, para que se peli O para Navidad Cuando te sale del sándac Hasta boca Oh, que vean Regalo Nomás díganle Como yo a Carmela Ah, sámbria en la casa Cena lo que hay Y tu regalo Así díganle San Mago dice La verdad no debe llevar Y arruinar una cena para todas Especialmente cuando se empiezan a pelear Yo digo que Si vas a llevar al novio o al marido Las demás tienen que ir Y no niños Dice ahí Tienes que decirlo desde el principio Yo estoy de acuerdo Es que no, viejo Si son puras mujeres Déjalas Para que hablen chismien Hasta para que sabrosien al mesero O que vayan a hablar a gusto de quien sea Ahí te va Decido Cheto Yo tenía un camarada Que siempre llevaba a la esposa A reuniones de puros vatos Entonces un día Nos enfadamos y decimos Ey, hay que actuar nosotros normal Y la señora Delante de nosotros Dijo Ay, no sean groseros ¿Por qué usan palabras Delante de mí tan altisonantes? Dicen Pues pa' qué vas comadre Dicen No digas mi nombre No digas mi nombre Porque mi suegra Los oye todos los días Pero mi leona Cuando andábamos de novios Me quería llevar Para todos lados de llavero No me dejaba ir A ningún lugar O sea, a todos lados Quería ir conmigo Luego se juntaba Con sus amigas Que solo hablan inglés Y yo nomás estaba ahí Mirando No entendía nada De que hablaban Y ahí estoy Dice Hasta un baby sugar También me llevaron Y ahí estoy yo como menso Jugando con las amigas Y era el único hombre Qué tontería Pa' qué lo pones ahí Al vato Es que ahí don Cheto Honestamente Es para decirle A tu amigo A tu amiga Y esto Esto tiene mucha razón Un compa Eddie Que me escribió En Instagram Dice Si tú como amiga O amigo No tienes la confianza De decirle A tu compa Ey, somos puros vatos O a tu amiga Ey, somos puras mujeres Entonces en realidad No es tu amiga Si no hay esa confianza Mire, Viviana Sánchez Está bien chido Dice Yo cuando me reúno Con amigas Desde el principio Decimos ¿Qué onda? Maridos o no maridos Necesitamos nuestro espacio Nosotras también E incluso cuando mi esposo También tiene su espacio Y él se va con sus amigos Yo voy Y incluso lo recojo Para que tome a gusto Ey, ey Las chavas tienen que ser directas De al grano Con amigas Si son solo amigas Solo mujeres Pun se acabó Yo creo que está chido eso Don Chet Yo si le digo a mi esposo Somos Vamos a ir a un lugar Somos puras amigas Y el vato ni dice nada Agarra la onda Sin ningún problema Eso se llama Comunicación en pareja Claro Pues sí Está bien Don Chet Yo salgo con tres amigas Todas casadas Y tenemos un plan De dos veces al mes Juntarnos O sea una vez cada 15 días Salimos puras mujeres A platicar de tonterías De mujeres Y nuestros esposos Se quedan en la casa Con las bendiciones Eso no es malo No los hace mandilones Ni a nosotros Nos hace otra cosa Tenemos derecho A salir solas Así como él también Tiene derecho A salir solo Con sus amigos Sí ¿Qué vas a hacer con tu carnala? ¿Por qué tu carnala no agarra la onda? Digo tu cuñado ¿Qué no agarra la onda? ¿Tu carnala o tu cuñado? Tell me the truth Creo que son los dos Están los dos tóxicos Porque el vato Mi hermana es más Sí lo deja salir Pero anda allí Ay Este ya salió otra vez Con sus amigos Pues déjalo Tú también cuando quieres salir con uno Dile straight out Ey voy a salir con mi hermana Y con mi friend Y ya Solo girls night out Sí pero tú también tienes que entender Y no andar encima Cuando ella te dice No quiero ir No yo sí la dejo Dice No no es que Se llama Ay ya dije el nombre No me deja ir Ah ok está bien Y ya También eso de no me deja ir Me parece toxiquísimo Ay sí Es decisión de uno Si uno quiere va Si no quiere no Pero hay mujeres que luego O hombres y mujeres Que luego Se les hace como un orgullo El no me deja ir Como ay Sí como sí Me gusta que no me vejís Sí Como cuando lo sé Ay ay me cela Mi macho me quiere Sí Yo por eso estoy No vas Uy yo le digo a su carmel Y se carcajea Oye a este Oye la agua Oye la agua Oye la agua No yo sí Soy muy en ese aspecto Soy muy open No lo dejo ir Lárgate No yo en ese aspecto Soy muy open mind Ahora También hay que ver Qué tan seguido es Porque por ejemplo Yo en mis tiempos malos Donde yo fui malo También cada viernes y sábado Querían agarrar Sí también hay hombres Y hasta que me dijo Oye ya basta Nos dedicas un domingo Y crudo Tampoco También malicia Está bien perra Dice este vato Mi vieja Se quería pegar Todo el tiempo Todo el tiempo Y le hicimos una viejón Nos reunimos Todos los vatos En un yonque Y fuimos a quitar pies Carlos Ándele 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 Órale Órale Agárrate un desarmador Y quítale el espejo Ahí en Ferreza Bien Quién es ese vato Para mandarle un diploma Nada más dice López Carlos Sopes Carlos López Respetos para ti Carlos Muy bien Llévenlas a un lugar así Si quieren darle A esas pegadillas Y a esas pegadillas También llévenlas a un lugar así Apláudele Giselle ¿Tú quieres sacarlos? No Yo no Giselle ahí para En el piquir para ahí Una polvaderona güeya Y aquí está ya Desarmando una ven Y Giselle ahí No espérate Es que anda buscando Un hondita 2005 Mira Betty por allá Un hondita 2005 Como el de esta foto Búscalo Si hay baño aquí No No hay baño Ahí atrás de los carros Ven Adentro de esa ven De esa gastro van Sabiendo que yo ahí vivo Y yo así dormido Y ella ahí amonándose Y yo Amonándose Ya nomás Ya nomás Qué regalo Le mando a un dios Delante de la gente michoacán en delante de la gente y no me metió ese pues es navidad señor yo sé que lo mejor dirá que es un segmento muy trillado es muy trilla pero me rechocan los regalos intercambio de regalos en el trabajo un regalo en tu trabajo el año pasado ayer no el año pasado no que te tocó aquí en el trabajo sí a no fue el año fue hace dos mire me tocó y voy a quemar a la elí porque esa fue la que me tocó el regalo mire cuando hacemos un intercambio regalos en el trabajo se supone que hay que buscar o tratar de encontrar algo chido sabe que me dio un calcetín no un sartén con un billete de 20 dólares pegado porque no supo qué encontrar y nomás compró un sartén chiquito neta esos de ahí de que fue a la aquí enfrente a agarrarlo y le puse el billete de 20 como para cómprate lo que quieras y no se me hace chido pero había estuvo feo y todavía tuvo cínico porque porque un sartén hay pero usted y chino se conoce como unas señoras aquí que les encanta de cocinar y les encanta cocinar una vida quisieras un mendigo pero había un límite en el en ese 25 cuánto era el límite i don't remember pero es no era mucho era como like 20 dólares o 40 algo así que sean 30 pero no por 30 vas a ir a comprar un mugrero que no usas mejor que no le entre al intercambio pues pero porque usted no tiene si no tienen ustedes este ganas hola hola o el ímpetu el ímpetu de ir a comprar a alguien y pensar tú ímpetu de ir a comprarle algo a alguien y pensar en realidad ah mira me tocó dice él que le regalaré pero ese era regalar no estoy pensando en ella no 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 acuérdese que era white elephant es lo mismo entonces también si vas a comprar algo tú crees que está chido dar un sartén no era secret sana no era intercambio era un white elephant en el white elephant tú compras de lo que tú quieras el elefante blanco es el que se la bien perrón y te lo quita la gente pues sí ay a mí me dieron bajón también sí pues sí no vale el intercambio iré de verdad usted no tiene usted como una no le echa productor ganas de verdad así echarle ganas no le entre no le entre vamos a desahogarnos a mí no me dieron un choriz un choriz en un intercambio choriz 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 baratón 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 no dijeras buenos no bueno choriz y era como tres choriz y yo cuando me verían con chor todo como para yo para yo decir bueno nomás me puse a pensar cuando me vio con chor a mí esta persona o para esa persona entullir que eso quería usted yo usaba choriz y que me iban a encantar unos choriz pero que no los hombres un choriz cuadrado los güey cuando me los ponía parecía el payaso casualitas que iba a decir cuál en el rancho vale parecía el payaso casualitas un choriz y parecía como cantante de los combiaquín jugó los cuadradísimos los güey cuadrados con mantel un rojo con negro y blanco y uno azul con blanco cuadrado parece que per momento yo les suena a mi cuerpo como para que ellos esos choriz güey hay los trae encarnación bien tumbado él sí los usó con unos cortes y unas calcetas hasta arriba hasta eso que sí sirvieron que el carazón dijo oye preste preste como que era pero yo pagué me dan un chorizo para mí era una una bolsa que era así como para una niña y yo me quedé como de niña sí de niña y nada que ver nada que ver yo prefiero una bolsa o algo quien te la dio una amiga pero era intercambio o era white elephant entrecambio ¿cómo se dice? ¿intercambio? número de teléfono dirección de esa persona y tú regalo gacho que te andan ay a mi me dieron para limpiar jewelry una maquinita para eso yo te hubiera regalado si jalé ay no ¿a qué güeyes? pues te encanta andar relajada tú usted me imagina a mí un sábado en la noche limpiando mi jewelry no le dejes caer el agüita y la dejas allí tú te andan más relajada que la alumora entonces sí no vale yo sí te perdóname qué bueno que me dices pero yo sí diría ¿y si le regalo una agüita para que? me ve usted a mí usted me ve a mí limpiando eso si si te veo no regalo gacho que te andaba a ver el mendigo sartén ese estuvo regachísimo ok yo no o sea un millón mendigo sartén chafa así perdóname a ver regalo gacho ¿qué le ha dado? ¿qué le han dado a usted? ¿qué neto? de regalo gacho ¿qué dices tú? vamos a hacer un recuento de los años ahí le va don Cheto ¿cómo está? en un intercambio me dieron un set de peines y cepillos ni que fuera la Ferrari dice así dice te juro María Cervantes a ver ni que fuera la Ferrari ay María ni que fuera la Ferrari ni que fuera la Ferrari y yo regalé un abrigo bien bonito ¿ves? ¿sabe qué? con intercambio regalas un abrigo bien perro un abrigo bonito te vas fuera de tu presupuesto porque te dicen mínimo 20 o mínimo 25 y tú dices el abrigo cuesta 40 ¿qué tiene? voy a dar un abrigo de 40 vale la pena y a ti te dan un ¿cómo que dijo María? unos perros cepillos y unos peines Eduardo hablando dice a mí me dieron unos desodorantes de la marca que ni uso ni un kit para rasurar y ni barba tengo te rasuras donde tengas pelos dijo aquel vale ok ahí está otra cosa yo no voy a regalar mi All Spice si yo sé que Chino no usa All Spice él usa el de su ruca el Ecent no uso Dove usa el chicle de su ruca por eso por eso a ver venga Lore Cortés dice a una amiga un día le dieron una sudadera que decía para la mejor abuela y dice y mi abuela era eso es un gancho dice como ella si era abuela entonces como que recicló y se lo dio a la otra persona que mi abuela era eso es un paréntesis una vez mi hija San Juana de mi hija San Juana se enamoró un morro allá del rancho ¿a poco sí? ese morrillo se vino para el norte y le llegó a visitarnos a la casa pues yo sabía que le gustaba San Juana entonces le llevó una tarjeta que le compró en la tienda a San Juana creo que fue para un cumpleaños no sé qué y como era del rancho pues allí cayó a la casa ¿cómo estás? pásate y le trajo una tarjeta a San Juana y cuando San Juana la abrió era una tarjeta con una rosota una rosa gigante y pues el morro no sabía hablar inglés y San Juana la abrió y decía Happy Mother's Day you the best mommy pero como el morro no sabía inglés se fue por la puda rosa ay cosito le cuento una simia no no perece es que cuando llegué cuando crece el charco como al mes fue el cumpleaños de mi cuñada la esposa de mi hermano Tomás y pues yo también acababa de llegar de México no sabía nada y fui a la rosa a comprarle un regalito y agarré unas flores y un globito pero pues yo también no sabía y el globito decía it's a boy it's a girl ay estupidísima yo no sabía que esos eran para cuando la gente está embarazada ok volvamos a los este malos malos regalos más chinos pero uno cada que a mí me regalaron un mendigo perfume hediondo de la 99 hasta llegar a casa y mi esposo me dijo tira esa fregadera un perfume de la 99 mira lo bueno lo mal lo bueno y lo malo lo malo que te den un perfume chafa lo bueno que no dure el olor dice la malfe yo agarré el imagínese usted el cuadro para poner una foto el frame de una foto más horrible y del mundo ese me lo regalaron a mí júrelo y en venganza lo regalé el año el año siguiente en venganza en venganza ahora se puede hacer eso si está todo el mundo lo hemos hecho pero para qué hacer esa maldad dice una vez a mi hermana le dieron un peluche le dieron un peluche todo mojado porque era usado y lo acababan de lavar oh my god no that's wrong un peluche que estaba todavía húmedo que lo lavaron porque lo lavaron hija de eso no manches mira ya me imagino a la raza que lo regaló lo peor de esto es esto la raza que lo regaló dijo ay dale el peluche y nomás lávalo ay no se puede lavar si si lávalo ahí tuvo cómplices hubo alguien que dijo yeah lávalo do it who cares y lavaron el peluche entre los dos o las dos para hacer ese regalo está bien a una vez les cuento tu paréntesis cuando hay una complicidad de otra persona para hacer una maldad de estas una vez a Carmela le mandó le mandaron de México un queso con su hermana a mi esposa Carmela y entonces llegó y dijo Carmela ay que me mandaron un queso y su hermana ay si ay te lo llevo y llegó con una bolsa y aquí está el queso que te mandaron era un queso de la marqueta de aquí su hermana de Carmela se quedó con el queso de México y le regaló un queso de aquí con el se le olvidó quitarle el sticker allí con la dos de barra ranchero cheese uno que saque la libra y así no es cierto esto está bien buena don Cheto en un intercambio yo di un regalo bien perrón esto me lo mandó el chipilón ok dime que regalo diste chipilón ok y sabe que me regalaron una madre que donde tú te sientas a zurrar y subes los pies que se llama Squatty Party es como una como una banquita tú te sientas en el para que no cuelguen tus pies no es para que no cuelguen si tiene una razón de ser el Squatty Party es un banquito tú te sientas a zurrar perdón y tus pies están en el suelo y ahí suben los pies entonces lo que hace en ti es que agarras un ángulo interno para poder hacer mejor del baño como si estuvieras en cuclillas yo pensé que era para que estuvieras a gusto no porque en realidad en realidad en realidad como hacemos el baño en el toilet no es lo más correcto el más correcto es hacer de aguilita así como nomás a monadito chiquito a poco sí sí porque están en una línea a tu cuerpo y bolas son cucos pero espero que te regalen ya imagina diciendo mire para su rara gusto que gachos no hagan esas cosas no tenemos llamadas también llamadas si están llenas la línea pues por eso están bien buenas dijimos llamadas que no entendiste eso que güey es que dice a mi hijo le regalaron unos mamelucos húmedos y olían a Ariel todavía porque son así yo digo que si no tienes para regalar pues mejor no regales y lo peor es que la persona que se lo dio ella es muy de la high eso es peor son los peores pásame a Fernando ya estoy poniendo mi ronco eh sí señor es el último día aguante es que ahorita grabé los comerciales adelante Fernando ¿cómo andamos Fernando? roncheto te amo te amo te amo Fernando ya podías roncarme de una vez a ver vale que te regalaron a ti regalos gachos eh roncheto antes que nada le tengo dos pollitos por favor Jimmy the first one ya cámbiale el nombre a don D&B al aire unas unas mendigas liniononas y luego ni lo atienden a uno pues para parecernos más al D&B ups se cortó oye vale no gracias Fernando es que solo tenemos una operadora que es nuestra amiga Nancy que tiene la velocidad de una tortuga poniendo huevos oye Fernando ¿cuál es tu peor regalo que te han dado? regalo gacho ahí le va me regalaron una tabla esa donde la avientan los dardos y ya todo usado todo picoteado y sin dardos no es cierto una tabla de un target donde avientan los dardos y no tenía dardos si estaba bien más picoteada que regalar eso ves es que ahí el valemadridmo es el que duele a mí me duele más el valemadridmo que el regalo el regalo el que la raza dice envuélvele regresamos con más llamadas para los peores regalos don cheto señores no cabe duda que eso de de los intercambios yo no le voy a entrar ni un perro intercambio nunca en mi vida ya más si la verdad si te desilusionas viejo es que yo creo que es muy poca la gente que dice me tocó algo que yo dije no 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 es que hay de dos sopas en un intercambio los que le echan producción y a los que les vale mouse mira ahí te va no diga mi nombre por favor yo me enmeré por regalar un regalo perdón y me mandan el regalo que regaló pero no quiero decir que fue porque no sé por si la otra señora que se lo regaló porque es de mujer dice tengo años trabajando con la señora que me tocó el intercambio me regaló un suete que deje usted lo feo era era dos x yo soy large de donde agarra que yo soy dos x large pero fue intercambio si es que cuando es intercambio ya sabes si es lo más gacho ahí estaba otro vato don cheto me dieron unas sandalias que estaban en especial del ocho yo calzo del trece lo reciclo oye es que eso es lo que molesta porque no digo oye de que calza la Giselle de que calzas hija del siete señor siete de mujer si ok yo ya investigo de que calza la Giselle cuando yo te regalé los basbon esos basbon y guay que traes my crocs anduve preguntando de que calzabas verdad si señor ay Natalia Álvarez mi hijo tenía que llevar un regalo de niño a la escuela ajá era de diez para arriba dice nosotros si llevamos algo bonito y a mi hijo le dieron un juguete sorpresa de un niño de seis meses para un niño o sea para un bebé de seis meses y mi hijo tiene siete años y andaba bien triste no dice no es posible que no le eche producción ahora yo le entregué un regalo a un intercambio porque hay intercambios como a ciegas ¿no? ¿cómo? o no como que ya sabes quién te va a tocar a ti previamente o sea está el intercambio normal que sacas el papelito ya sabes la persona que se lo vas a dar no sabe que te toca a ti pero tú ya sabes obviamente ok ese es el tradicional aquí en Estados Unidos también está el white elephant que tú compras uno genérico y le va tocando a alguien y lo puede robar hay otro que también que te lo regalas pura fregadera pues o sea cualquier cochinadilla o sea es como de broma pues pero pues cuando es un intercambio real que sabes quién te tocó y todo eso yo pienso que lo mínimo que puedes hacer es tomarte el tiempo de hacerle un regalo sí porque si ya te tocó alguien tú ya dices ok me tocó la Ferrari o donde venden peines te explico o sea ya vas pensando donde venden cepillos algo allí a la Ferrari ya le piensas así pero si nomás compras o sea yo siento que esas personas que no le echan producción son los que reciclan los regalos pues como eso del juguete que lo malo lavaron y lo dieron o sea no le echan producción pues o no quieren vamos con Alberto línea número 2 ¿cómo estamos Alberto? buenos días don Cheto buenos días buenos días a ver platícame tu regalo feo que te han dado no mire don Cheto eso fue lo peor del caso que cuando estaba morro en la escuela hicimos un intercambio y como dice usted yo no me acuerdo cuánto era pero le puse de más y le rogué a mi mamá le dije denle no importa que dé de más al último cuando se llegó la hora el que yo le toqué me dijo no pues sabes que es que se me olvidó en mi casa dice la verdad pero ya que regresemos de vacaciones te lo regalo no es cierto ¿sabe qué es lo peor del caso don Cheto? que el chino me recuerda tanto a ese muchacho ay yo que güey es vale no 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 te no te doy el pez a mi pero te regaló algo de regresando de vacaciones no 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 dice que te recuerde a ti de vacaciones yo con la esperanza de que me lo diera y no me dio nada desde ese día dije jamás vuelvo a entrar a un intercambio pobrecito y luego chiquillo chiquillosa cita Judith dice nosotros en intercambio el trabajo pusimos reglas y pusimos incluso lo que nos gustaría que nos regalaran yo puse quiere una sudadera de la pink así puso la pink es la de Victoria Secret Victoria Secret era la que traen las nalgas pink pink ajá dice me acabaron regalando una pijama de la Old Navy de 25 bolas cuando el regalo era de 80 ay me estoy enojando yo yo también yo si les diría yo la neta si les diría mira dice te acuerdas que ahorita les dije la de Sweaty Larch dice yo le dije a la muchacha toma regresalo yo soy L pero mejor que te den tu dinero está bien que no me des nada ya ve que bueno que lo hiciste enojada que bueno a lo mejor se aliviana la persona y dice sabes que si la regué yo soy re bueno para dar regalos nunca doy pero si me toca si yo soy re bueno para dar regalos si le echa producción oh claro 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 por ejemplo dime dime a alguien yo tengo que le regalaría a ese ángel a Ferrari ok a Ferrari a ver volteame a ver ok yo empiezo a escanearla empieza a cabeza luego digo ok que le gusta a ella yo ya veo ya digo esto una diadema una diadema para el pelo así no sea que el chongo es feo gran regalo una diadema una diadema de esa niña a ver que le regalaría al chino a ver te veo los tenis digo le gustan los tenis le he visto varios ah ya que un tape un tape de esos de los tape grises se lo pongan en el hocico se lo pongan en el hocico o que era que sea a ver a Giseo a Giseo y a mi ya que el que le regalaron al amigo que dijo que el Squatty Party que no le cuelguen los pies continuamos con Don Cheto aquí puedes recomendar series películas documentales novelas podcast o lo que te dé tu bomba gana pero si Don Cheto ya vio tu recomendación ni te va a dejar hablar el viernes peliculero en Don Cheto al aire bueno vamos a lo que te trujo y chancha que es el viernes peliculero recomiendo hacer una película que le ve su bomba gana yo no he visto nada nada que no oiga pues nadie yo tampoco he visto nada bueno tengo estoy viendo las dos series la de Silo pues ya la recomendé es que sale cada domingo y la de From también cada viernes o al revés pero ya casi se acaba ya casi pero no he visto nada más que eso lo malo de las series es yo no yo no soy Said y sé que de un centón me las puedo echar le da ay tengo otros datos bueno tengo una buena tiza es buena ni mala la mala es que ni Giselle ni el chino y yo hemos visto nada esa es la mala la muy mala es que Said sí ay no adelante ahí atención la siguiente recomendación acepta para machos alfa ya que su contenido puede ser demasiado bueno yo le pago le pago una cena a quien sea si prefieren ver las películas piratas que recomienda este que las mías sometimes yes no sometimes yes a usted a usted en específico que es tan raro para sus gustos le apuesto lo que quiera y la cena donde usted quiera si prefiere ver una película de las que recomienda no chino es una bien románticas por eso le digo por eso le digo por eso le digo el que recomienda más series apuñaladas es este recomendate la de el que hacía panis como se llamaba esa Ferrari el panadero el panadero uno de Italia la novia el panadero recomendate ahí cuando te me callites del pedestal si la recomendaste adelante ahí señor voy a recomendar una serie española que se llama silencio es una serie de un joven que sale de prisión luego de 6 años por haber asesinado a sus padres ah ya se cual es no sabe que maravilla de serie solo son 6 capítulos y te va a mantener todo el tiempo al borde vas a quererte los acabar los 6 de un jalón como le gustan a chino silencio silencio está en Netflix todo el mundo intentando vender de algo Sergio sale de la cárcel y todo el mundo piensa que va a querer que va a querer comprobar su inocencia en el asesinato de sus papás es que está ganando me deja terminar como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte no encuentro nada más valioso que darte nada más elegante que este instante ok silencio bueno ya me deja continuar esa la puedo ver en onde estaba apenas narrándola y me interrumpió que es un vato que sale después de 6 años del bote si y todo el mundo piensa que el va a salir después de 6 años para comprobar su inocencia su único objetivo es encontrar a su hermana que era una niña prácticamente cuando sucedió esta situación él era un adolescente y era una niña cuando mató a sus papás él dedica todos sus esfuerzos para encontrar a su hermana que pasa la encuentra comprobará su inocencia no se pierda silencio y también lo más importante porque se llama silencio porque el vato no quiere hablar si no el vato el vato está como como mudo desde que se metió de hecho en inglés la puede encontrar usted como muted como muted donde en netflix muted en netflix muted en inglés muted muted y la protagonista es aaron peeper que tiene lo suyo y cuando se le antoje lo mío también aaron peeper que no tienes tu esposo se va a enojar i'm just saying ese vato en que salía el aaron peeper en elite fue su debut ya después se ha hecho muchas cosas pero lo primero lo primero que hizo fue elite oh mira ahorita está una muchacha muy guapa ahí se llama aria vez mar mira tú ok esto se llama mute o silencio una serie española tío que pues nada que está buena y que recomendamos que la vea y que se llama silencio en netflix a ver que le parecía a los españoles que nosotros le cambiáramos sus títulos así facilitos y le pondríamos otra cosa en inglés puedo decirle algo más aprovechando no sabe que buena está la sexta temporada de black mirror no sé si ya la recomendaron no la he visto tengo mucho que no buenísima el capítulo con salma hayek y con anne que esta protagonista de shits creek no sabe que maravilla de capítulo fíjate que es que carmela ya me ganó la tele y nomás tenemos una tele en la casa pues es que no tenemos televisión en el cuarto imagínese le quiere a ver como es eso quiere que le dé el resumen un poquito del primer capítulo imagínese que cuando usted firme netflix y todos los hacemos siempre le hacemos aceptar 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 a todo cuando nos ponen las reglas no leemos nada y a todo le ponemos acepta pues resulta que esta aplicación o este streaming cuando firmas estás firmando que le das los derechos de toda tu vida y que pueden grabar y meterse a tu cámara y a tu micrófono cuando quieran entonces la morra se da cuenta que su vida está siendo transmitida en el streaming que se llama strawberry ¿mandé? entonces cuando se mete strawberry se da cuenta que su vida completa su día de trabajo sus peleas con el marido cuando tiene sexo cuando la corren cuando despide todo está ahí y se da cuenta que es un loop ella está dentro de una serie que 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 está dentro de una serie no sabe que buena está Sandra Salma Hayek Pinock y la protagonista de Sheetsuit Ann está buenísima es una de las series más famosas de la comunidad LGBT no la conozco yo y tú re bien que la pronuncias Sheetsuit vamos tú por ahí hubieras de haber empezado bueno entonces vas a recomendar Black Mirror y la otra verdad sí bueno Animorphi se llama qué bueno es que no tengo yo Carmela pues me gana la tele ya no tengo tele en el cuarto la quitamos ¿por qué? pues porque yo me tengo que levantar temprano y Carmela quería estar a las 11 de la noche viendo tele no ¿qué tiene? póngase una de esas lo que no quiero es tele no es que también Carmela regaba es que como ella no se levantaba temprana pues ahí viendo tele allí y ahí yo dando vueltas no no pues que agarre la onda a ver no vas a recomendar nada chino no la de Silo sigue recomendándola sí creo que sí pero pues todavía no termina o sea cada si no me equivoco cada viernes sale un episodio ok todavía no es cada domingo nomás que no me acuerdo y pues obviamente todavía no termina quiere empezar a verla sí pues ya la puse ya la recomendé hace dos semanas yo creo entonces no hay nada nuevo madre de alquiler dice Don Cheto han visto madre de alquiler quiero recomendarla dice aquí Gabriela Guzmán es una novela madre de alquiler es la segunda novela de Netflix la primera fue donde hubo fuego y esa es una novela protagonizada por Leti Calderón ok en inglés se llama de su ruga sí Simón es que está muy buena tú no la has visto ¿qué te gustan las novelas? madre de qué? madre de alquiler madre de alquiler ay esa se ve perra pero está bien larga es una telenovela le digo que es una telenovela sí se ve muy chida pero ya cuando vi cuántos episodios ah mira ya van dos también otra graviela me recomienda la misma su ruga sí creo que en español se llama madre de alquiler no 24 capítulos sí pero la voy a ver pero la voy a ver dice la Ferrari que eso es la que le gusta la Ferrari no es una novela sí es una novela que es la segunda la novela de Netflix en Latinoamérica la primera fue donde hubo fuego la segunda es madre de alquiler pero no tiene nada que ver con la una con otra no son completamente historias separadas ah ok ok pero es literalmente con el formato de novela pero en streaming Don Cheto yo quiero recomendar una de Disney que se llama Talentos Ocultos son de unas científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA a comienzos de los 60 colaboraron en la operación espacial con la que le ganaron los Estados Unidos la partida a Rusia en la guerra fría y estas mujeres lucharon por los derechos civiles afroamericanos ah sí de hecho está ahí hasta también película ya la habíamos recomendado talentos ocultos sí ya la habíamos recomendado ok está bien vale no le hace como quiera que sea pero sí está buena este dice Don Cheto ¿la pongo? sí pon ahí talentos ocultos chino no para ponerle es que me acuerdo que ya la habíamos recomendado dice Don Cheto yo quiero recomendar una serie que está bien buena que se llama Silencio ve súper recomiendo oh tú va a estar buena esa de Silencio ve esa se la recomiendo al chino cállate yo le recomiendo al chino que guarde Silencio bueno pues entonces vamos a regresar con las recomendaciones de la gente porque aquí ya se acabaron 818-563-1057 mira otra que me recomienda Surrogate la de madre de alquiler a ver no diga Surrogate 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 no Surrogate 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 mejor diga Surrogate no es ahí mira bueno regresamos con la raza que va a recomendar el guchidón porque nosotros andamos valiendo queso queso el día de hoy bueno sí yo sí no he visto pues nada valí no he visto nada nada tengo mucho que grabar se levanta y se desocupa señor no señor tú tienes un concepto de mi vida muy arroño un día quiero que andes conmigo todo el día para que veas a mí no me alcanza el tiempo yo ando con usted todo el día si usted me aguanta andar conmigo yo no estoy aquí no es competencia a ver que nací más pero tú crees que como que yo no tengo vida yo soy padre de familia tú eres un vato soltero y yo te voy a decir una cosa no te voy a criticar nada de eso no voy a entrar en detalles pero los solteros no tienen ni idea lo que es tener morrillos correcto pero si creen que uno tiene todo el perro tiempo que ellos tienen no no los morrillos los morrillos quitan un fregal de tiempo a ver pero si sus dos hijos ya están treitones cuarentones y Brian porque su jefa trabaja y yo tengo que estar al pendiente de Brian pero Brian ya está ayer salimos de aquí ¿sabes a qué llegamos a la casa? a qué llegamos como a las 2.45 casi 3 de la tarde mira si lo valdría si Brian estuviera de 5 o 6 años si usted lo trajera cuidándolo exacto ya tengo que ponerle ejemplos de padre tengo que ponerle ejemplos de padre uy uy el ejemplo uy su ejemplo no no el ejemplo de que yo sea un vato perfecto de decir mira no le hagas así como yo Lizy no seas menso en ese aspecto si no los solteros no tienen ni la menor idea de lo que es ser papá ojalá un día con usted completo ojalá un día te voy a dejar a Brian para que veas como te va a traer como perro taxi llevan para acá tráiganme para allá vas a ver vas a ver ojalá un día te den muchachos la vida para que sientas nomás que no vas a tener chance ni de ni de si me he dado muchachos ni de ver perra televisión ni de ver televisión vas a tener chance ni de ver televisión vas a ver si o no padres de familia si ay 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 no cae aquí no es un buen ejemplo lo que callamos los padres ay por favor ya también está bien y mandote lo de no se sabe ni el nombre de los chiquillos bien como no Armando 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 Daniel ah no ese no es Don Cheto Don Cheto señores estamos en esto que es viernes peliculero recomiendo hacer una película lo que le den tu bomba gana hoy este ahorita me recomendaron una que yo también estoy de acuerdo que se llama The Mule la pueden ver en Netflix ya la mula con Clint Eastwood peliculón ya se la recomendé un Clint Eastwood es un viejillo de 90 años está interpretando el mismo y el vato este pues ahí trae problemas con una casa y cosas ahí y el vato se empieza a aventar jales para un para un cartel mexicano como está viejillo y es gabacho pues nadie lo empieza a mover jales está bien perra esa película usted no la recomendó hace tiempo yo la recomendé hace tiempo pero nomás estoy diciéndole a la persona que la recomendó que ahorita se me perdió entre los mensajes que sí está chida la película de Mule ponla ahí la mula con Clint Eastwood ya la tengo listo ok va este dice por acá como están Cheto recomiendo películas para llorar oh vale The Book película para llorar si hay una película para llorar Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos buena película The Notebook The Note que te digo Vali que te digo película para llorar The Lovely Bones The Lovely Bones película para llorar ayú pues todas las novelas que veo ay hija ahí te va película para llorar El Agente y Topo El Agente y Topo película documental falso que se como se le llamará a ver venga Oto Oto que se mete a una casa de un como se llama de los viejitos como se llama Senior Home un geriátrico pues una Senior Home y según él se mete como que según va a investigar pero vale veras como lloré yo con esa con esa lloré porque pues te la vejez la la los ay no lloré a moco tendido no crees que lloré con lágrimas que me corrían no no lloré así yo así lloré con la de Pinocho ¿con cuál? con la nueva no a menos tú hechichich mentiras no con la de Pinocho la de Guillermo del Toro ¿de qué hablas? ah la de Guillermo es que también también este específica ¿cuál? Disney acaba de sacar su Pinocho no no la de Guillermo del Toro está muy perra ok ok entonces yo has de llorar el Agente y Topo va a querer que ponga todas esas sonamos Agente Topo pues pon una sección ahí que diga para llorar y pon esas ahí me alburió ¿verdad? ahorita los estoy dando cuenta no no te alburió vale yo soy un vato de respeto ok para llorar ¿cuáles eran? el Agente y Topo ok o Otto Otto Eterno Resplandor Eterno Resplandor de una Mente y sin Recuerdos The Lovely Bones ¿a poco no está bien buena? Eterna Sunshine o Spoil Esmai y Otto Otto ¿y tú cuál recomiendas? The Lovely Bones y The Lovely Bones ok va vamos ahora sí ¿por qué quiere llorar? la raza la raza trae ganas de llorar hija ¿por qué quieres llorar? ok hoy saludos hasta Peribán Michoacán mi compa Joaquín Esquivel que cumple si anda en Peribán allá ante los aguacates salud Joaquín un abrazo grande hijo ¿y eso qué tiene que ver con ver las películas de Peribán? nada nomás trae ganas de mandar salud porque nos están oyendo en Peribán y se me hace muy chido que nos oigan en Peribán vamos con Eric que quiere recomendar una Netflix que se llama Maleficio creo algo así ¿cómo estamos Eric? buenos días Don Cheto buenos días a todos allí en cabina saludos Eric con mucho gusto estás en vivo estás al aire ¿y cómo se llama Vale? se llama Maleficio la película es una ah pero antes de eso tengo una queja para usted Don Cheto sí jala te vale hace dos meses me ganó una tarjeta diciendo a la de si todavía no me llega ahorita lo arreglamos a ver no pues es que yo pues está bien Vale a mí échame el caballo encima porque pues aquí el programa se llama como yo era pero es y jale y ya pasa a otro lado y yo ya no tengo allí como quiera ya no tengo yo ahorita hablamos con él no sí pero yo nada más quiero yo lavarme yo mis manitas con agua como ping pong cuando ya la tarjeta en realidad nunca pasa por mi persona nunca ya te mandaron a otro lugar donde regularmente te pidieron ciertos datos ¿verdad que sí? sí bueno ahorita yo le digo a ese departamento que ya me hizo quedar a malaquía la aire ok volviendo a la película Ijin se llama Maleficio es una película china ¿Maleficio? es ¿cómo se llamará en inglés tú para nosotros los que estemos gabachos? ¿no se llama Encantation? no se llama Maleficio está aquí en Netflix así lo encuentra uno en Netflix vale pero en inglés ¿cómo se llama? no creo que en China le pusieron Maleficio ¿qué no es una donde la portada tiene así como unas manos cruzadas? como tirando barrio exactamente se llama Encantation en inglés llama Encantation Maleficio ¿por qué esta perrona? este es de un amigo y una pareja de novios este que van a un lugar este es muy conocido por un túnel supuestamente pero llegando al lugar es familiar del novio son familiares del novio y empiezan a hacer un tipo ritual y el que quiere grabar el túnel este se va al túnel ya ve esas personas desobedientes ¿no? y abre el túnel a fuerzas y de ahí empieza todo lo malo como una un tipo de brujería o algún demonio ¿es de terror o es así como de misterio nomás? es de terror y suspenso esos esos asiáticos hacen buenas películas de terror la de Largo la de Largo de ellos de ring está bien buena está perrona yo no me gustan las de terror porque luego tengo un sueño bien feo hay una chica pues si no es verdad viejo es sueño bien feo vale no pero si ha pasado ¿sabe que otra vez que me está viendo no se quede aferrar y tiene las greñas como la de Largo lo bueno es que pues ni de una de 80 pulgadas ali pero como que era si se asusta uno vea como que era a ver vamos a ver que dice la gente este vamos con Guillermo Ramírez de Oregon ¿cómo estamos Memo? oye tú Eric ¿no vas a colgar palo de tu tarjeta de 100 bolas Higiene? yo no me aguito porque neta cero aguito que bueno que me hablates para que para carregar aquí a la raza pásame a Santiago de Fresno ¿cómo andamos Santiago? aquí andamos al 1000 eso Santiago yo ando como al 40 vale que andas tú al 1000 ¿cuál vas a recomendar? si le quedó un porciento como canción de de fuerza de este de frontera esa te la voy a dedicar a ti chiquito te mando un beso bebé para que te suba al 1000 oye ¿de qué? ¿cuál vas a recomendar? ya le voy a decir beautiful ¿cuál vas a recomendar guapo? tú Memo no Santiago ¿cuál vas a recomendar Santiago? es una película que se llama no sé pronunciarla muy bien pero dice Who We Are Running From ¿no es una que se llama de quién oímos mamá? ah exactamente esa que dice más o menos así en la descripción una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie es así ¿no? que la hija y la jefa andan huyendo de algo está buenísima esta película me encanta ok ¿de qué va más o menos? bueno se trata de que la mamá de la mensajla están huyendo como entendí que del papá porque el papá como no spoiler no spoiler es igual que es ahí compa no hay salir con una que sea bien el que sale más eres tú sin spoiler o sea ellos están huyendo de algo este es tu compa de tu rancho al final de cuentas se mira como que están huyendo del papá porque el papá como que abusaba de la mamá de la niña y ellas viven en hoteles todo el tiempo en puro lujo pues pero a dar a entender como la película de Bambi están como proyectando de la película de Bambi ok y al final como se llamó no 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 se llama de que huimos mamá en netflix de que huimos mamá what are we running from creo que se llama en inglés y es de turca es serio o película vale es serie 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 turca la turca verdad es una serie turca de que huimos mamá nomás que ahí si no sé cómo se diga en inglés what are we why who were who where we running from who were we running for ok from ok who were we running from se llama en inglés bien viejón bien a ti no te debo cien bolas de casualidad vale porque ahorita con eso de la cobradera huella nada más quiero decirle a la ferrari este que con sus risas me hace el día todos los días nunca por favor nunca dejes de sonreír porque tú no sabes quién se va a enamorar de tu sonrisa no más de eso no más de la risa porque las fotos qué te importa a ti why are you guys hating no damn siempre yo siempre te subo no no tampoco 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 pues sí yo siempre yo siempre y en la neta yo siempre como quiera ok vamos con más ¿tenemos más? ¿ya más? ¿tengo una más? ok porque es que tengo que retear tus mensajes y no me hago y no leerlos ¿vale? después dice la caída con Carla Sousa ¿la han visto? está en Amazon Prime la caída con Carla Sousa ¿qué tal está? muy bien habla de una clavadista una clavadista mexicana y de cómo está el medio del deporte tan podrido en México y habla y habla incluso de los abusos que sufren las nadadoras de los entrenadores que supuestamente por querer llevarles una vida profesional hasta abusan de ellas de su integridad y de su forma sexual también no manches sí 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 a ver Don Cheto yo nomás quiero recomendar un documental y lo voy a leer el de Benjamín Muñoz que nos manda un mensaje porque es como la quinta persona que me está recomendando este documental Taking Care of Maya también está para llorar dice un documental ay sí lo vi en TikTok que la recomendaban de ese de Superstar Take Care of Maya creo que se llama Take Care of Maya ¿en dónde está? en Netflix ¿tú la viste ya Cindy? ok Take Care of Maya eh ¿cómo que? como que es una niña que tiene una enfermedad rara ¿no? sí es una niña que tiene una enfermedad rara pues la verdad no la vi ay joder y hasta le quitaste el micrófono a la Ferrari y le di ese hermanotazo güey así como es una niña que tiene una enfermedad como rana pero no la viste todavía muy bien yo verdad pero aquí estoy hasta le dio hasta le dio hasta le dio el micrófono de la cabeza ¿para qué? para que dijera es una niña pero no la viste pero es una niña enferma ¿para eso? ale aparte no es niña enferma viejo ¿qué es? aquí dice por razón son amigas las dos apenas el Belispo al Guerrero con esa misión es la batalla en la Florida de las autoridades por la custodia de una niña o de su hija que está acusada de abuso no, según decir que es un documental de la familia de admitir ¿qué es eso de lo que está diciendo chino? a ver, ¿cómo fue? ahí está de inglés dice discriminatory is a language couple of Florida barons authorities for custody of the alien daughter after being accused of child abuse ok no lo entendí bueno, pero guáchenla, guáchenla de que sí está enferma la niña neta la raza que está enferma la niña últimamente pero también habla de abusos ¿quién? ¿qué? este esto se llama cuiden a maya ay Dios la voy a poner para llorar ¿va? no, no para llorar porque ponla ahí nomás en la lista bueno, así llegamos al final de este muy piratón creo que ha sido el más pirata pero es porque cuando no veo yo películas no saca la puerca al agua yo le dije hasta dos no, así estuvo chido pero las tuyas son reenfadosas no, claro que no señor, estuvo chida la única fue la de la Ferrari que hasta le dimos micrófono ¿cuál? no he visto ¿cómo es? no, no sí yo la vi yo la vi a ver, Cindy ¿viste la película? sí sí ¿de qué se trata? de una niña que está enferma pero no la vi o sea, no la viste no, sí sí la vi pero ¿de qué se trata? sí sí la vi pero poquito de una niña que está enferma ¿pero de qué se trata? es que no la vi muy bien pero sí ¿eres tú, José Torres? ¡hombre, hijo de esto! así no puedo no me dan herramientas para trabajar el día que me quiera correr en la empresa voy a decir señores herramientas yo no tengo ¿de dónde yo me agarro? ¿ustedes piden que construya una pirámide con mis propias únicas manos? ¿no tengo herramientas? ay, Dios está bien, güey sí, pero no pero eres una niña enferma ¿y de qué se trata? es una niña pero no la vi bien y seguimos escuchando a Don Cheto ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? este sigan mandando su mensaje siguiéndome en Instagram si me hacen el gran favor ¿cómo lo seguimos, señor? ¿cómo lo seguimos? Don Cheto alegre ¿alagre? Don Cheto alegre por favor pueden ustedes este seguir si es su voluntad le agradezco mucho este mandarme allí sus sugerencias cosas que quiera que hablemos aquí en el programa muchas gracias de verdad se les agradece fíjate que tenía una muy buena de una de una chica que tenía problemas que ya se le se le se le se peleó con la con la carnala ¿por qué creen? ¿cuaybicos? por lo mismo de cada navidad ¿aháli? ¿ahora qué? por los terrenos ay no nomás se me perdió el mensaje a ver si me lo puede mandar la que se le enojó la hermana ¿pero cómo? por los terrenos resulta de que creo que la mamá que también Menso y yo lo perdí aquí entre tanto según la mamá este el papá les había dejado todos los hijos teníamos terrenos y la casa entonces ella le dejó la mitad de la casa pero el papá como lo recuerdo el papá no ha dicho ok la casa de aquí para acá es para ella y de aquí para acá es para el otro no ha dicho entonces otra hermana a la que ya le dieron terreno en vez de casa dijo yo quisiera hacer un cuarto ahí en la casa y la otra hermana dijo es que ahora no rica tu jefe mi jefe ya te dio a ti allá en otro lado no puedes exigir algo de acá de la casa o sea ya la heredaron entonces dijo ella mira hermana no 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 te metas no quiero bastante respeto pero no se me hace bien que tú quieras fincar donde un lugar donde no es tuyo porque no te lo han dado a ti ya te dieron a ti te mi papá nos dio a unos terreno y a otros la casa ok a mí a mi otro hermano nos tocó casa no terreno entonces no puedes venir tú a querer fincar aquí porque no te tocó esta parte te tocó terreno es como si yo quisiera ir a fincar ahí donde te dio a ti y la hermana es todo lo que quería saber yo no sé vale yo no ha tenido este tipo de desgracias no vato es que yo no sé para que hay dos cosas hay dos cosas que son común denominador y si estoy mal por favor corríjanme que me gustaría mucho que me callaran en los hijos hay común denominador los que más pelean en los terrenos es uno el que menos se preocupó por los jefes en vida y dos otro común denominador otro común denominador de los peleaterrenos los que ya tienen su vida hecha en otro país si no van a ir para allá si tu crees que si yo ya estoy yo aquí y si mi jefe me deja un terreno a mi allá yo ya estoy aquí mis hijos ya son de aquí y para el rancho voy para que ando yo peleando esas cosas porque yo se los dejo allá mi carnala mi carnala que están allá que ya viven que sus hijos porque no se los dejo yo por eso yo no voy a darle nada a Nairin yo ni tiene Nairin por si el van colchón el van colchón si tengo y si tuviera y que bueno que Dios no me dio porque yo no le voy a dar nada a Nairin le voy a dar vale a Nairin tocó un tema muy importante don Cheto y eso suele pasar y se lo digo por experiencia normalmente los hijos que no han aportado nada los que no han puesto nada ni económicamente ni moralmente son los que más piden y son los primeros que están ahí en línea quieren el irá irónicamente hay una cosa en las familias con los terrenos siempre hay diferentes primero vamos a delinear los comportamientos está el envidioso el que todo pelea el envidioso el que todo pelea luego está al que le vale madre el que dice a mí si me dan si no me dan no me dan ese también existe en todas las familias al que le vale madre está el que el que siempre estuvo al pendiente de los papás el que estuvo más al pendiente y por consiguiente no necesariamente pero por consiguiente es el que dice ah pues bueno pues yo estuve aquí mis carnales no sacaron la puerca al agua yo me la tuve que chutar con mis jefes a lo mejor va a tocar a mí un buen pedazón pero también con los papás no se sabe yo como papá también lo sé con los jefes no se sabe porque a veces los jefes ellos en su afán de ser parejos pues son que eran pleitos no más bien por ser veate que cosa disonante por ser parejos no son parejos si me explico si muy cierto porque yo supongamos que yo soy papá de ustedes tres bueno de ustedes cuatro tengo dos hijas y dos hijos entonces en mi afán por ser parejo por decir ok tengo cuatro hectáreas ¿qué creen? ¿qué? una pacada chango eso es el parejo pero soy a la vez también soy disparejo porque en realidad el chino es un hijo mío que se fue para el norte que nunca me habla que nunca me ayudó ¿por qué tengo que ser yo ese hijo? pues ni modo te tocó pero no te preocupes ahorita a ti te va a ir barato entonces ese hijo que nunca estuvo ahí al pendiente en cambio mi hija mi hija de la Ferrari ella ahí vivió conmigo estuvo al pendiente de mis medicinas estuvo al pendiente de llevarme al hospital ahí estuvo la mensita ahí al pie ¿verdad? por otro lado tengo a mi hija Giselle que se casó con un riquillo entonces ella no necesita tiene casa está bien está bien alineada en el norte y bien parqueada la viejona bien parqueada bien parqueada y tengo a la oveja rosa perdona la oveja negra de la familia la oveja rosa que es ahí que si bien me habla de vez en cuando me habla ahí los fechas importantes y todo ok yo tengo cuatro hectáreas yo soy parejo dándole una a Chango pero no soy parejo porque en realidad la Giselle no ocupa esa hectárea el chino nunca estuvo en mi vida me abandonó como padre y Saida estaba eventualmente claro entonces a lo mejor teniendo en cuenta si parámetro la que vive allí conmigo la que estuvo al pendiente la que tiene allí sus morros la que tiene vida en México es la Ferrari y por andar yo repartiendo por lo mismo no estoy siendo justo con ella obviamente uno de papá está de la fregada vale porque pues uno no quiere yo como padre también no me vería de no le doy al chino porque nunca estuvo allí si tienes que si tienes que yo la neta yo la neta si un hijo así estuviera presente y el otro no a la fregada a la fregada yo pienso que como papá debemos de ser conscientes yo pienso que como papá debemos de ser conscientes señor de que sabe que ya hay que tener la madurez decir este hijo ha sido se lo ha merecido al sido el que ha estado moralmente económicamente conmigo y a este otro mendigo buitre adiós ok la gran pregunta por eso quería pedir la palabra porque Luce me ve el rollo es se debe de dar al que más al pendiente estuvo o sea se debe de repartir de acuerdo a a lo involucró que estuviste en la vida de tus padres claro eso eso decimos todo chavos pero al rato somos los primeros en tirar madras porque a ver mire porque porque vas a amparar a una persona uno por ejemplo alguien que no ha estado ahí presente y usted sabe que entre más grande estemos el ser humano más necesidades tenemos que cosas médicas que te necesitas el transporte pero o sea ahí le voy a le voy a tocar un punto que va que va a herirse susceptibilidades en este momento a ver el problema es que muchas veces los papás no dan a quien más los atienden sino a quien más quieren y a veces a quien más quieren es justamente quien menos les da el chino sí porque porque irá ahí te va y eso eso yo lo he visto los papás en vez si nosotros tenemos cosas que ustedes no saben como por ejemplo voy a poner el ejemplo el preferido mientras llámenos por favor y platíquenos si usted considera la gran pregunta de hoy del tema es si usted considera que se debe de dar más al que más al pendiente estuvo o si usted dice no necesariamente porque a lo mejor yo como hija no estuve al pendiente porque soy femenina porque soy mujer y no trabajé igual que mis carnalis pero moralmente puedes estar ahí pero moralmente llamándole a tu mamá y a tu papá a ver cómo están ahora ahí te va cosas que los hijos no saben de los padres es que tiene uno de padre vale en ese aspecto que dices tú uno también de padre quiere emendar ciertas cosas haz de cuenta yo de al que menos el chino fue mi primer mi primogénito y yo con él fui duro lo cintaré lo bocabajé por mi culpa se fue para el norte le dije que no sirvía para nada pero su culpa está sonso es una suposición no lo bajaba de sonso bueno para nada que te digo vale es poa fregada ya de viejo pausa te va a ir bien aguántate te va a ir bien entonces ya de viejo que ya me caen los 20 y digo pobrecito de mi hijo el chino yo lo madrie mucho de morro por eso le voy a dar dos hectáreas a él y hasta ahí no porque luego hasta me salió con sus cosas les explico a lo que voy es también uno de ustedes no saben que a veces el papá los papás le dan a ese hijo que no necesariamente es el que más merece es con el que quieren emendar algo sí pero pero usted con el ejemplo que acaba de dar yo aunque haya salido con mis cosas siempre estoy al pendiente de usted gasto en que usted tenga una buena vejez en que tenga buena salud en que le doy sus medicinas estoy al pendiente le mando dinero y el otro que ni lo ve ni le habla ni nada pero tengo hijos la veja la veja rosa no tiene no necesita pero porque tú tienes que atener a las cosas que te van a dejar tus padres para poder tener un patrimonio para que la mera neta no manches quiero hacer una aclaración una aclaracióncita aquí porque yo creo que lo más como lo más no la neta lo voy a decir que tiene lo voy a decir una cosa personal porque yo si yo quiero pretender que la gente me cuente lo suyo cuento lo mío esto es personal ahí le va no quiero ir sus susceptibilidades pero lo voy a decir con todas sus palabras hay una historia de un señor que tuvo hijastros ok entonces voy a poner un terreno de dos hectáreas vaya ese señor dejó a su familia dejó a su familia nunca vio a sus hijos sus hijos nunca fueron parte de su vida la 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 pero los hijastros que tuvo fueron los que estuvieron al pendiente de él en todos los aspectos viéndolo de alguna manera hasta cierto punto como el jefe ¿no? que es lo que ocupa la 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 cuando el señor ya está viejo el terreno de las dos hectáreas que tenía se lo va a dejar a los hijos que nunca vio no ya espérate espérate y a los hijos que nunca estuvieron allí por él entonces los hijastros obviamente y el hijastro damos el reparo los hijastros dan el reparo ¿no? ah pues ¿por qué? se lo va a dejar no es que queramos el terreno no que queramos el terreno nosotros hijastros pero se me hace muy raro que le quiera dar el terreno a los que nunca estuvieron y a los que él dejó me explico pero yo le digo por otro lado digo mira pero yo entiendo al señor no digo que esté de acuerdo pero yo lo entiendo porque digo tú crees el señor en su vejez a huevo que quiere resarcir su daño que quiere reparar un daño con algo material que es lo único que tiene el propio viejo entonces quiere acercarse a sus hijos en busca de ese amor perdido con ese perdón con esas dos hectáreas regalarle esas dos hectáreas y deja abanicando a los que siempre lo vieron allí obviamente y si yo soy el hijastro yo no voy a enojar pero yo no siento oye que jala son esas y esos vatos ni estuvieron en tu vida pero también entiendo al señor porque digo lo entiendo en este sentir él está tratando de enmendar de enmendar sus carencias las carencias que tuvo con sus hijos a través de lo único que tiene él las dos perras hectáreas esas pero donde está tu agradecimiento por los que no fueron tu sangre pero estuvieron allí es que ahí también entra otro factor que es el factor de cuando la muerte te acaricia la muerte dice te sientes finito en el sentido finito de que vas a morir en algún momento sientes la muerte cada vez más cerca sientes la muerte como algo palpable y dices tú pues ya no vale madre que piense lo que quieras pero no crees que lo mejor como seres humanos debemos de pensar más fríamente en cuestión de dejarle cosas a nuestros hijos porque yo siento que dejarte ir por ejemplo que porque no quedes amparado fulanito de tal aunque ha sido un méndigo que porque fulanita de tal no le ha ido también porque le tocó un patanata o sea yo siento que debes de ser parejo en cuestión de los que en verdad están al pendiente de ti y no levantarle las enaguas a los huevones de tu familia ok si yo yo más bien sería de de tratar un poco de ponernos yo porque yo soy bien menso a mí mi familia a mí me mensea y mis conocidos mis amigos siempre me están diciendo que soy re menso porque soy más blandito que el pan bimbo yo no sirvo yo para nada verdad pero te voy a decir yo yo soy más de decir bueno y si nos ponemos un ratito en los zapatos de la otra persona porque todos criticamos al al papá hasta que nosotros seamos esos viejitos que a la hora de repartir señor a ver los hijos y los maridos por sus obras son queridos dice el dicho a ver espérate los hijos y los maridos por sus obras son queridos permíteme ferrari como es el dicho los hijos y los maridos por sus obras son queridos bien si lo entendió la ferrari lo entendió un niño de dos años si señor ok hay que medir juzgar y dar conforme nos dieron tus acciones esa es la realidad señor mire es que las palabras se ve bien bonito eso sería lo correcto pero también hay algo dentro de nosotros que es la avaricia y uno también quiere porque yo puedo decir ay mis hermanos si ser parejo ay no a mi no me den pero cuando ves la repartición y que no te toca si quieres pero si tu no has aportado es como si quieres espérate te voy a decir porque estoy de acuerdo un poco con perdón cual es tu nombre no te ubico el chino el chino ok señor soy la estrella el futuro la juventud de su show mira que dice uno en el cumpleaños acaba de pasar mi cumpleaños y yo que digo a mi no me importa que me feliciten y que me den regalos llega mi cumpleaños y hay una partecita chiquita que digo ay no me felicitó Giselle ni el chino ni me dijo nada la ferrari ay no me compraron pastel como a vos me explico es igual entonces en ese aspecto no es que esté de acuerdo en el sentido de que debe ser así pero si estoy de acuerdo en el que aunque digas que no si te has inmediato un poco que no te tomen en cuenta pon perro un pedacillo pero si tú no has aportado nada porque no tienes la madurez como ser humano por ejemplo si yo tengo yo soy hija única después de que falleció mi hermana pero si yo tuviera hermanos y yo digo wey mi hermano o mi hermana han aportado más con mis papás y los han cuidado y se le han rifado y han estado al pendiente yo no me puedo agüitar porque no me toco un pedazo porque yo no he estado presente pero además eso dice al 90% de los que alejan por eso porque tienen el descaro el problema es que los que más pelean y los que más discuten y los que más hasta demandas ponen son los que no dieron nada si o sea yo también tengo la calidad moral porque se llama calidad moral se llama inteligencia inteligencia emocional de decir hey sabes que la neta yo fui bien bravo con mis jefes nunca estuve allí siempre me pesó dales un perro peso todo lo que les decía era yo mismo me desafano porque yo tengo la calidad moral como ser humano y decir sabes que soy un vato que no se merece eso exactamente pero quien quien tiene calidad moral para eso nadie la avaricia del humano nos tiene donde nos tiene solamente le voy a pedir algo a los papás en general y a la gente mayor que nos esté escuchando la mayoría de las familias fracturadas son culpa de los padres y le voy a decir por qué muchos dicen ay yo no voy a hacer testamento voy a dejar que ellos se lo repartan esa mentalidad ha hecho que los que eran mejores amigos se llevaban bien hoy sean los peores enemigos yo conocí una morra que trabajaban en el INSS en el INSS en el INSS era de las recepcionistas dice la morra a mí me tocó ver Don Cheto no una ni dos veces en cuanto se declara fallecido al final se agarran a madrazos a madrazos a golpes los hijos afuera por ya pelear por algo claro neta dice esta morra yo estoy en contra dice mi mamá le va a dejar la casa a mi hermano el más chico no trabaja es adicto y la maltratan ahí te va por eso porque la mamá todos que decimos ahí te va yo soy la mamá y ustedes los hijos el chino es el hijo adicto que estoy haciendo yo ya mándale la fregada exacto ya porque se lo va a dar pero pergúntenme a mí como mamá que pienso a ver mamá pobrecito mira Zahí como quiera ya tiene lecho su vida Zahí ya él ya hizo su vida con su novio ¿verdad? ya salió con sus cosas como quiera ya como quiera ya Giselle ella pues ya ya le va bien en el norte igual pues esta también esta Erika pues también ella bien quemada y vive con su esposo que le salió trabajadorcito pero a este quien lo va a ver a este quien lo va a cuidar provecito de mi hijo con sus adicciones ay 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 se lo voy a dar a él pero como papá se lo voy a dar a él porque es el que más a mi mente y lo ocupa es estúpida señora yo sea como yo sea no hables así a mi mamá pero déjame a mí porque pobrecito tú sigue con tus cosas feas señor pero pero como papá le estás haciendo un daño a tu hijo adicto por aquí no son las tonterías te quedaste sin nada mira ma es una estúpida usted la verdad por eso no te dejo yo nada por eso no te dejo nada siempre ha sido bien no es que señor hay que ser realista siempre tú me hablates bien feo y siempre hay que ser realista como padre yo por eso no te quiero decir pero en parte y por eso yo creo que me estoy muriendo por como eres amigo amá no les hagas caso ma no les hagas caso cállate bendigo te cato ustedes ya tienen su vida hecha él no pudo por sus cosas es que su hijo es adicto a las operaciones ahí él no pudo por sus vicios por el diablo que se le metió cállese amá cállese amá yo tengo una pregunta por qué habla como Cindy la prima así se me es que no sé ser en voz de femenina a ver qué dice la raza yo hoy voy a ser enemigos en este programa por mi declaración que voy a dar voy a ser enemigo yo mire a ver vamos a leer pues a la raza o quieren que les diga yo primero mi verdad no no la raza por ejemplo acá dice chino nosotros somos cuatro y mi papá dijo que va a poner en un cuarto sus pistolas y a todos nos va a dar armas y órale y el que salga al vivo se queda con todo el que salga viva con todos se queda tiene dinero carros casas tiene tres casas cinco carros y bastante yo digo que me los dé a mí señor para qué ir a yo y me voy a echar enemigos ¿saben por qué? porque yo soy de la idea de que no se le den nada a los hijos la neta sí y les voy a decir por qué les voy a decir por qué no se me echen encima todavía hasta que escuche yo lo que les tengo que decir pero que yo digo que al hijo no se debe dar nada pero ahorita les explico por qué vamos a ver qué dice la gente tenemos líneas llenas y la gente también está en las redes sociales muy activa en cuanto a esto se le debe de dar a los hijos de acuerdo a su a su ¿cómo se dice? a su ¿cómo se dice ahí? que se me va el rollo a su desempeño desempeño como hijos se le debe dar parte de la herencia porque ahora ok a lo mejor juegues un papá suertudo donde la mera neta todos te salieron buenos ah pues ahí también protege a tus hijos ah pues entonces ahí sí vamos no claro la verdad nosotros somos siete señor nosotros somos siete y le voy a decir de los siete de los siete la mayoría han estado al pendiente de mis papás mi papá que ya no está y ahora mi papá que se quedó sola la mayoría no todo pero de siete ¿cuántos han estado? cinco ah pues sí cinco cinco al pie del cañón una más o menos y otra ahora en esa situación en la que tú estás ¿cuánto opinas? fueron seis mujeres y un hombre y no no cinco hombres y dos mujeres no cinco mujeres y dos hombres entonces sí pero en esa situación sí entonces sí o sea cinco mujeres y dos hombres sí entonces sí ya están serios en esa situación en la que tú estás tú estarías de acuerdo que tu mamá se le repartiera por igual yo lo único que yo lo único que les he dicho yo soy una persona que trabaja todo el tiempo he trabajado desde muy chico para darme lo que yo quiero pero nomás les digo yo no voy a pedir que me den nada nomás que alguien me quiera quitar lo mío ahí sí agárrense chiquitas que hasta despelucadas están si tu jefa te dice este cuarto es de ahí no te lo quieran quitar no 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 ahí sí mijas se van a echar el alacrano al cuello ok tenemos linas llenas y todo la pregunta en realidad no hay una pregunta sí pero si tenemos que partir de una pregunta es se debe de dar la herencia de acuerdo al desempeño de los hijos el involucrado que estuvieron con sus padres sí regresamos don cheto al aire hijo de estos temas tan fuertes yo voy yo insisto a los hijos no se les tiene que dejar nada y ahorita antes de que me crucifiquen y me digan que estoy loco primero escuchen por qué llegué a esta conclusión y luego ya esto vamos a leer algunos mensajes que nos ha dejado la gente dices por acá don cheto no diga mi nombre ahí le va a mire mi tía ahí en el rancho es una mujer que se quedó soltera y en la casa y se quedó soltera por cuidar a mis abuelos o sea a los sí a los sí pues a la chava a sus papás ella está hablando por su abuela y por su mamá por el lado de su mamá se quedó soltera mi tía entonces mis abuelos ya dijeron le vamos a dejar más a esta porque ella es la química que está al pendiente de nosotros exacto y cuidadito que cuando nos que faltemos que así dijo el papá cuidadito que cuando faltemos estén estén alegando ya está ahí dicho que para ella va a ser más y mi tía que yo llevo una buena relación con ella me dice hija yo tengo un miedo que se mueran mis papás porque no confío yo en tus tíos porque dice que dice la muchacha que acá entre nos que ya hay tíos que están haciendo como equipo porque luego si hay hermanos que hacen equipo eso se soluciona pagando un abogado y haciendo un testamento si si verdad eso se soluciona sin problema oiga dice peter dice eso está pasando en mi familia mi papá dejó intestado a mi mamá la dejó a cargo y mi hermano nomás se la pasa diciendo que ya quiere su mitad del terreno y siempre fue más ojete con mis jefes saludos a mis tíos ahí le va esta don cheto tocando el tema mis cuñados mis cuñadas ya les dieron terrenos y a mi esposa no le dieron nada porque según a ella le dieron estudios ahora ella es médico en una práctica que tuvimos obviamente a todos se les dio la oportunidad de estudiar nadie quiso hacerlo solo mi esposa entonces ella como tiene estudio no le dieron nada los demás les repartieron terrenos y ella por ser médico por ser estudios pero ahí si Gisela es la médico y nosotros somos los hermanos y a Gisela la dejaron fuera de la jugada yo como hermano diría hey porque estamos dejando fuera de Gisela entonces ¿dónde están los carnales allí? ¿dónde está el hermanazgo de decir hey está bien si mi jefe no quiere mira nos están dando tanto hay que darle un pedazo de esta zona por la avaricia es que vato es que se necesita de verdad mira yo yo ahorita platicaba con un compa no voy a decir su nombre el vato que está chulada el vato yo vato mira a mis respetos dice don cheto le platico la mía guáchenla escúchenla dice mi papá me dio en vida una casa en la casa donde crecimos yo nomás tengo una carnala somos dos hombre y mujer entonces yo yo vivo en el norte mi vida ya la he hecho aquí aquí tengo mis hijos mi hermana ahí vivió con ellos vive en México con su familia cuidó a mis padres más que yo porque ella estaba al pie entonces cuando a mí me dejan la casa a mí se me hace injusto y lo que hice yo es se la regalé a mi hermana claro toda la gente me dice que soy un tonto me pone la palabra con la P que soy un tonto pero sabe que mi conciencia está bien tranquila y yo le contesté estas palabras compa mi respeto es para ti que chulada de vato no le hagas caso a la gente que diga que estuviste mal este es un vato que sabe que onda que dice yo pa que quiere mi carnala ya vive ya tiene a sus morros yo pa que le voy a platicar el caso de mi vecina la monja aquí enfrente de la casa de mi tía la monja se vino a cuidar a sus papás que los dos padecían diabetes hipertensión y todas las enfermedades que se puedan imaginar ninguno de sus hermanos quería cuidar a sus papás ella se fue a cuidar a sus papás cuidó al señor hasta que se murió cuidó a la señora hasta que se murió le arregló la casa le hizo todo como los señores se murieron sin dejar un testamento los otros cinco hermanos le metieron abogado y le hicieron que vendiera la casa y nada más le tocó el 25% o menos el 20% de la casa cuando ella fue la que se fregó más de ocho años cuidando a los papás y los demás no mandaban ni pa agua ahí les va mi veredicto y mi idea primero quiero abrir quiero abrir no primero voy a decir la mía y luego digo una frase muy perrona irá porque digo yo que los hijos no se les debe dar nada a ver primero vamos a ser vamos a ser honestos antes de que me critiquen nomás escúcheme y luego llame la raíz y me critica y le caigo gordo y todo ¿por qué dejamos a nuestros hijos algo? por herencia o sea por tradición por obligación por qué teniendo en cuenta que a los hijos en realidad no les costó de manera directa lo que los papás tenían la tierra la parcela la casa a nosotros de hijos no nos costó nada ¿pero por qué los papás nos dejan algo? porque no quieren dejarnos desamparados ¿no? yo por qué por qué digo que no se les debe dejar algo por esto mire usted tiene hijos señor yo tengo hijos al momento que usted deje una herencia que usted deje pedazos de tierra que usted deje una casa que lo peor que puede hacer uno es dejar una casa para dos no se puede dejar una casa para dos no la vas a partir a la mitad no se puede tú dejas de tener hijos sí señor usted que me está escuchando usted tiene hijos ahorita el día que el día que usted se muera y deje herencia usted ya no tiene hijos tiene bestias enemigas entre ellos o hervos dejaron de ser sus hijos usted ahorita tiene hijos que son hermanos cuando usted deje la herencia ya no van a ser hermanos van a ser enemigos entonces ellos esos hijos que usted tiene ahorita esos hermanos cuando usted se muera y les deje una herencia que no estén de acuerdo que usted dejó un metro más o un metro menos se van a empezar a pelear entre ellos por algo que a ellos no les costó ni un perro cinco no les costó nada usted lo que está dejando no es una parcela no es una casa está dejando problemas el día que usted se muera problemas problemas es lo que está dejando ok ¿qué dicen los hijos? pues ¿por qué no nos va a dejar porque no nos quiere? y quién sabe qué no señores no deje nada que deje y pasen sus corazones vendan el terreno ire tiene usted una parcelota de cinco hectáreas véndalas véndalas las huellas y si usted quiere dejarle a sus hijos y le dan un millón de pesos 500 mil para cada uno tiene cuatro 250 mil pesos para cada uno ¿saben qué hijos? voy a vender la casa voy a vender la casa me van a dar un millón de pesos por la casa y ustedes son cuatro este les voy a dar este 25 mil 250 mil pesos a cada uno si ustedes la quieren comprar uno de ustedes órale ya entre ustedes pónganse de acuerdo que él la puede comprar me despido con esta frase miren nomás que chulada frase que la dijo un hombre sabio dijo a los hijos no se les deja nada si son listos no lo necesitan y si y si son babosos lo van a echar a perder que bonito así o más que bonito a los hijos no se les deja nada si son listos no lo necesitan y si son mensos lo van a echar a perder hay los guachos estamos al aire con don cheto oiga familia tengo unas noticias muy fuertes y yo que sí es más tan fuerte que yo mejor no quiero decirla que la diga el avi de mal agüero de este programa saiz ay yo no soy avi de mal agüero señor el mensajero yo no soy avi de mal agüero el mensajero del amor el mensajero ya ve mire yo no sé por qué te sientes hoy tan diferente y por qué no quieres nada con la gente por qué salen ese tipo de noticias y además siempre en el en el medio social que más me cae gordo que es el tiktok y es que se está haciendo viral unas supuestas predicciones del viajero del tiempo y es que un tipo que dice que viene del año dos mil seiscientos setenta yuno dos mil seiscientos setenta yuno se llama Ano Alaric ya con el simple nombre ya ya el Ano está feo el Ano 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 Alaric Ano Laracoso no será Ano Laracoso Ano Laracoso Ano muy Laracoso ok luego mediante su cuenta de tiktok sostuvo que proviene del año dos mil seiscientos setenta yuno ok y dijo que el próximo año el dos mil veinticuatro va a ser considerado el peor año de la historia en términos de desastres naturales calla tibali y es que anunció que habrá por lo menos tres catástrofes entre febrero y abril señor este viajero del tiempo predijo que el diecisiete de febrero de dos mil veinticuatro se producirá el primer tornado en categoría F6 en Houston calla tibali Texas y que contará con más de diecisiete millas de ancho y tendrá la posibilidad de destruir casi toda la ciudad luego dice a la RIC que el veinte de marzo de dos mil veinticuatro existe la posibilidad de que se produzca una tormenta de polvo de una milla de altura en el este de Estados Unidos que podría extenderse desde Missouri hasta Carolina del Norte y con una duración de dos meses una tormenta una tormenta de polvo con una duración de dos meses no pues calla tibali y por último dice que el dos de abril del próximo año se va a producir un terremoto de magnitud nueve punto ocho en escala de Richter llamado Big John en la falla de San Andrés y este terremoto dejará en ruinas las ciudades de San Francisco y de Los Ángeles válgame los dulces nombres Jesucristo vencedor pues obviamente lo que más está sorprendiendo es que el tipo está dando pelos y señales no está diciendo va a venir algún día está diciendo supuestamente él la fecha exacta en la que va a llegar el Big John porque así le llama al al pues el nombre lo tradució lo tradujo tradujo porque antes era el Big Juan ahora es el Big John Big Juan Big Juan ok ok no ok luego entonces usted cree que este supuesto viajero en el tiempo esté diciendo la verdad no está loco porque mira tengo una noticia buena y una mala primero vamos antes de dar la noticia buena y la mala vamos primero a ver qué puede pasar vamos a debatir debatamos este va yo no creo porque no me conviene y cree es como si a mí me echara las cartas José Isaías si me dice que ver mal le voy a decir ni son ciertas si me dice que ver bien es que ciertas las cartas explico entonces yo quiero como no me conviene no quiero pues pensar que sea cierto una cosa de esta magnitud verdad no quiero yo me reuso me reuso me reuso ahora la la bababanga también había tenía predicción de que iban a pasar cosas fuertes con el weather el próximo año pero para qué acelera la gente y nomás este viejo bombi diantri ahora ahí te va la noticia mala a ver supongamos que lo que diga don don Erón 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 Alarí Erón Alarí supongamos que lo que diga el vato ese sea cierto supongamos Dios no es libre era Jesucristo vencedor aplácte de tu río Dios no es libre pero en el peor de los casos que lo que diga Alarí sea cierto tengo una buena noticia que vamos a sobrevivir no más que él viene del año 2700 ¿quién saqué güey? 2600 vamos a vivir todavía no se va a acabar el mundo no sí pues él no dice que se va a acabar el mundo dice que mucha gente se va a acabar pero el mundo todavía no yo le creo más a la bababanga a la bababanga a la bababanga que ya también habíamos hablado de las predicciones contra el chino cuando se le necesita para que diga yo le voy a decir al chino si es cierto si hay gente que puede predecir yo por ejemplo estoy prediciendo ahorita que te vas a endeudar en este 2024 chino no tú pero el próximo año te vas a ir a bancarrota y te van a quitar la alberca no te vas a ir a bancarrota por cuarta vez el chino bueno pues así está la cosa pues entonces va a ser el peor año no no hay que creer porque nomás uno si fuese cierto ya hubieran adivinado que la lotería un montón de cosas si tuvieran ese poder no deja tú que va a ganar fulanito de tal tanta cosa tú crees que no estuviera súper rico porque nomás le dirían oye que predices para esto esto va a pasar y estuviera ganando un dineral de eso le ha atinado alguna a este viajero del tiempo pues no sé la babanga sí la babanga sí este viajero del tiempo supuestamente apenas está siendo viral y apenas está haciendo a través de una cuenta de tiktok quién sabe por qué nomás de ahí vaya ves cualquier persona lo que puede decir que va a pasar ¿verdad viejo? cuando usted dijo que iba a predicar bueno usted sí predijo varias cosas ¿verdad? usted predijo lo del covid y luego no sé qué otra cosa yo qué estoy haciendo aquí cuando pueda andar yo ahí en el tiktok porque no sé si usted es babahuango 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 el babahuango no vale yo no quiero pensar que nos ve creo que va a ser un gran año y que van a ver que nos vamos a este va a ser un gran año y y y vamos a todos vamos a muy bien y vamos a tener con queso las gordas tu cuenta no se va a volver viral si lo más dice puras cosas así viejo positiva se da el mundo lo que necesita es positividad eso sí es cierto no se dice positividad o sí no positivismo positivismo pues positividad y positivismo es lo que necesita el mundo ahorita entonces yo voy a decir puras cosas positivas voy a echar cartas pero positivas a ver o sea por ejemplo por ejemplo le echo las cartas a Giselle y puras cosas positivas ¿qué le va a decir? vas a casar con un rico ah gracias le vas a ser señora de la loma simplemente y palacio pura cosa positiva la Ferrari no te vas a casar con un muchacho zacatecano charro con un ranchito en Silmar ¿verdad? y tú vas a estar y él te va a dejar que sigas tú desarrollándote y si no quieres tener chiquillos no van a tener ay sí gracias y pura cosa positiva y para mí para mí ahí positivo en el VHI ay no no dije cosas positivas y eso fue lo que salió positivo oh my god no positivas vas a viajar mucho vas a tener un gran trabajo en un te va a jalar en una empresa grandota para hacer el Merchac allí vas a tener una casa en la playa vas a dotar dotar qué dos chiquillos adoptar dos chiquillos que son los que Giselle te va a emprestar el vientre ay yo porque ella no quería entonces como ella ya tenía ocho las puras cosas pues vas a manejar un carrazo y en el amor en el amor y en el amor vas a andar bien de bien bien con un viejito con el dueño del lugar donde vas a ir a trabajar de Michoacán también hayale tú chino no está para echarle las cartas buenas el chino le ve muy bien va a tener una casa de dos pisos va a manejar un Porsche la güera y él va a manejar el carro de sus sueños un bien W de nuevos perros x6 x6 sus hijos van a estar muy bien en la escuela ya universitarios ya universidad el chino va a estar muy bien económicamente porque se va a sacar la lotería no el gran premio ajá pero como uno como unos 15 millones se va a casar se va a sacar y el pelo va a tener este alberca y va a estar rubio pelilargo como Thor ajajaja como Thor va a parecer Thor o sea que con el dinero que se ganó se pone algo en Merjurgeí por primera vez ajá ya que él agarró su pelo rubio y que va a parecer Thor ajá por primera vez en su vida va a poder ser locutor ocho ocho el aire Señores, ¿encontraron la arca de noé? ¿Por qué no la habían ya hallado? No, viejón. Supuestamente de las cosas que se decían era de que había llegado a Turquía. Ese fue como su lugar de destino. Sin embargo, pues, los americanos, ya ves que nos gusta estar metiendo ahí la cuchara por todos lados. Arqueólogos de aquí. Qué gringa ella. Ella, la americana. Nosotros los americanos. Pues sí, soy americana. Sí, pues sí, tienes razón. México-americana. No, seamos americanos todos. Somos de América. Porque de América. No todos. Yo soy. No vamos a entrar en detalles, pero los que se apropiaron malamente del nombre América. Pues los estadounidenses. Gracias, Mike. Das True. Ok. Así que. Ah, también usted es americana. Sí, yo soy americano. Efectivamente. Pero nunca de la América. No, no, no. Vamos al tema, mire. Bueno, recientemente, arqueólogos americanos, viejón, están afirmando que hay evidencia de la presencia del arca de noé en Turquía, como le mencioné. Esta especulación ha sido desde 1956, donde una persona encontró un hueco y empezaron a excavar viejo y todos estos residuos que quedaban de eso indicaban que era aproximadamente de 5000 al 3000 AC, o sea, antes de Cristo. Entonces, haciendo la matemática con lo que dice la Biblia y eso, están afirmando que estos restos podrían ser del arca de noé. ¿Por qué? De historias bíblicas. Entonces, el arca de noé, ella queda varada en el monte Arara y por mucho tiempo se dice que era el monte este que estaba en Armenia, estaba en Armenia, el monte Arara, porque en realidad no existía un monte, según yo, un monte con ese nombre, pero, pero sí está entre, porque Turquía, Armenia está muy cerca de Turquía. Pues que a lo mejor es, creo que hasta el monte Arara, creo que hasta es parte de los dos países, pero no me hagan mucho. No sé de esa parte, pero. Ah, entonces, este, ¿será tú es que ahí va a estar? Pues. Pero ahora, según la, en la Biblia te pintan que casi, casi el arca quedó en la pura punta ahí, casi, casi tambaleándose de la punta del monte. Fíjate hasta donde subió el agua. Ajá. De nomás. Entonces, ¿será que lo encontraron? Pues dicen que llevan ya dos años viejo excavando y analizando esto, va. Que busquen allí huesos de animal y, bueno, no, porque los animales no. Salieron, ¿no? Pues se tuvieron que salir ahí, que ya llegaron. Eventualmente. Sí, ya llegamos, ándale. Sí, pues primero mandaron a la paloma. Ajá. A ver cómo andaba todo el jali. Mandan a la paloma, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. A ver, Giselle va a explicar ese pasaje, vilicuadlante, Giselle. Ay, señor, yo no me acuerdo, yo no viví bien ese tiempo. Ay. ¿Qué no fuiste al catecismo, qué güeyes? Sí, pero yo no recuerdo ese pasaje. No, no me ha nacido, dile. Ay, no, me ha nacido. El que, a ver, el que fue catecista fue Saeed. Él se de la debe saber, pregúntale mejor a él. Este fue este juez monaguí, ¿verdad? Go figure, go figure. Sí. Bien pecadora. ¿Ven para casa ahí? No, no me decía. Vamos preparándonos. No me decía. ¿Por qué se acabó la misa, Paddy? Por eso. Ok. No, para nada. A ver, sí. No, este, tú, tú, ¿qué no dices, pues? O nomás lo digo y yo. A ver, señor, lo que yo sé, lo que yo sé es que estaban, estaban en el arca de Noé, ya llevaban muchos días, de hecho, no sé si meses navegando. Paraos. Y estaban mandando la paloma cada rato para ver si había tierra a la vista. Cuando la paloma regresa con una ramita de olivo. Ah, este, sí, fue el catecismo. Ya fue como dijeron ahí, Noé, ya se armó, chavalada. Ahora sí. No creo que haya dicho eso Noé. Sí, dijo Noé, ya se armó, ya llegó esta. Jalados. Ahora sí, prepárense. Regresó con la palomita de olivo y ya dijeron, ya hay tierra cerca. Y ahí es donde ya todo el animalerío. Se dejó recio. Se dejó recio. Ya se dejó, ya empezó a desparramarse. Dice que Noé subió a bordo mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Solo las criaturas terrestres o aéreas se habrían abordado la embarcación que hizo. Dice, los miembros acuáticos de estos grupos de criaturas podrían haber sobrevivido al diluvio fuera del arca. Pues tiene ese. Obvio. Hay agua. Claro. La guasal allí. Pero a ver, yo tengo dudas. A ver, ¿dudas de qué? El arca de Noé fue antes o después de los dinosaurios, porque si no, ahí tuvo que haber. No, antes de los dinosaurios, ¿no? No, fue antes. Antes, los dinosaurios vinieron después. ¿Sabías tú que? Claro que sí. Los dinosaurios y los humanos nunca convivieron en el mismo periodo. Entonces, los dinosaurios fueron antes. Ahorita mucha gente. ¿A poco no? No. ¿Dinosauros fueron después? ¿Cómo? Si yo vi la película de Jurassic Park. Yo también. No, señor. Los dinosaurios y los humanos no convivieron en el mismo periodo. O sea, ya el Homo sapiens, pues, o siquiera el Homo eretos, ya no convivió en el mismo periodo. Entonces, no existíamos, nomás es cotorreo de que estaban juntos. A ver, Giselle. No había, no había, no había, no había, no había, no había dinosaurios. Todavía no había el humano cuando estaban los dinosaurios. Como el arca de Noé ya era en época de antes de Cristo, pero de esta, de esta época. Y entonces, ¿por qué los de Hollywood pintaron que teníamos dinosaurios ya que existíamos? No me gusta ese tipo de dinosaurios. No se lo pintaron. Jurassic Park va de un científico que saca de un, de una, de un mosquito que está en ámbar, de un fósil de un mosquito, ADN, y como va a varios dinosaurios, reproduce la genética de los dinosaurios. ¿A través de un mosquito? Y ADN de rana. ¿Pues que no has visto la movie? No me acuerdo exactamente esa parte. No me voy a enojar, siento que me voy a... Espérate, que no se te controla. Usted se quiere enojar nomás por quien quiere. Estamos chupando a gusto aquí. Estamos tristeando tranquilos. Es una simple pregunta. Pregúntame. No sé por qué se ofende. A ver, ¿qué pregunta? Las maestras ahorita que están enseñándole las bendiciones no se emperran cuando los niños le hacen una pregunta. Tienes razón, tienes razón. Con los niños. No con treintañeras. A ver, ok, pregúntame, pregúntame. Hijas de maestras. Hijas de maestras que fueron al colegio de Cerritos. No me está quemando. A ver. A ver, es que no me acordaba de esa parte. Yo no sabía que en Jurassic Park sacaron de eso de un mosquito. Sí. Perdóneme. No ves que hasta el rúculo trae en el bastón del viejito de parece el que es sí o mí. Ah. Es cierto. Arca de Noé, en este episodio bíblico, se narra esta construcción de este barcototote a petición de Dios y que le dijo a Noé, irá, les voy a mandar una guasal, vale. Tú eres chido allí. Una guasal. Este, te voy a dar quebrada que te salves porque las razas no creen ni y andan ahí viviendo a la púa brava. Diosito habla muy michoacano, ¿no? Le dijo, le dijo Noé, no, Simón, pues, si me das quebrada, así se arma. Entonces Noé le dijo a los del rancho, eh, Giren, la mera neta, me dijo Dios que va a haber un tormentón. Ayúdenme. Y todos se rieron de él. No, pues, andaban ellos en su cotorrea. Sí. Entonces Noé y su familia, que tenía un familiononón también, Noé, empezaron a hacer el barcotote, ¿eh? Y empezó a chispear y ya Noé ya había tenido dos que tres animalitos, porque también en la Biblia te pintan que uno de cada especie. ¿Y cuándo, güey? Pues, ¿qué ocupas? No, pues, un arca. Metió unos animalillos allí, no sabemos si para comer o para salvarse su, ¿verdad? Y ya lo metió allí. Ya cayó el tormentón y la raza quiso allí. Ay, salva a mi Noé, espérate. Y ya el día cerraron puertas. Dijo. Y es que bajo esa lógica todos somos hijos de Noé. Ajá. Y todos somos hermanos. Sí, pues. O hermanes. Pues, Noé, pues. Porque nada más se salvó esa familia. Los que se subieron ahí con él. Ah, yo digo que son. Dicen que Noé no llevó específicamente a, por ejemplo, los tigres, leones y leopardos. Entonces. Se iba a tragar a los demás allí, ¿vale? Sí. Aparte, ¿cómo los iba a agarrar? A ver. Vásele. Se supone que todos los animalitos ellos solo les llegó un mensaje de Dios y dijeron vamos. Vámonos allí. Sí, por Wi-Fi. Yo tenía libros de historias bíblicas, el amarillito. Y allí se miraban en filita cómo iban entrando las herras, los alefantes, los changos, las culebras, los leones, los tigres, los jaguaris. No, los jaguaris. No, viejo. Dice, lo más probable es que Noé tomara a dos representantes del tipo gato. No, pero no necesariamente. No fue real, hombre. Nomás son historias. Y era, él murió a los 350 años, Noé. Ay, claro que no. Él murió, según la Biblia, según las escrituras, Noé murió a los 350 años. Pero Matusalén, no, Matusalén vivió 970 años. No, Matusalén. ¿Estás serio? Yeah, Matusalén. Según, pues, era, según, pues, vivió, pues, según la Biblia, pues, Matusalén. Por eso allá en el rancho dice, este ya está Matusalén. Ay, qué gacho. Matusalén es que dice. Por si no, ya está Matusalén, ¿no? Ya está Matusalén, ya está rudo. Entonces, ¿qué? ¿Le encontraron o no le encontraron? Es lo que están, lo que están ya, o sea, su predicción es de que sí es viejo, que los artefactos. En el 2000 no habían dicho que le habían encontrado, no sé, lo están en National Geographic y han encontrado el arca de Noé. Es que desde el 2021 llevan excavando, viejo. El lugar donde dicen que fue donde llegó el arca. Entonces, como hay cosas que son restos que pueden indicar que es de un barco y lo han encontrado, siguen excavando, pero dicen que ahí es. Ok, ojalá que sí sea, pues. We'll see. Nomás que dije que llegó a la sauceda. Pues, no, no, porque ya no llegó el agua. Ya no llegó el agua, estaba muy lejos. Ahí está ni mi día. Son chato al aire.